En primer lugar quería dar la bienvenida tanto a las personas que se han acercado hasta la escuela para seguir esta clase en directo como a las personas que nos están viendo vía streaming a través de nuestro canal. Hoy la clase de esta tarde se centra en los temas de desalación dentro del módulo de gestión de aguas potables del máster y para esta clase y la siguiente sobre los temas de desalación contamos con Aitor Díaz Pérez. Aitor es ingeniero químico, tiene casi 10 años de experiencia profesional en el sector y lleva colaborando con la escuela, este es el cuarto año si no recuerdo mal. Aitor además tiene una amplia experiencia profesional tanto en proyectos nacionales como internacionales de los cuales también estoy segura que os irá hablando a lo largo de las clases y espero que tanto esta como las siguientes las disfrutéis y aprovechéis al máximo. Cuando queráis os dejo el micrófono por si alguno a lo largo de la sesión quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda nuestra gente que nos esté viendo en streaming en estos momentos. No sé si serán demasiados o no. Y bueno, disculpad por el retraso que hemos llegado, que hay que hacer una entrevista y demás. Hoy vamos a ver más o menos unas dos horitas de clase y mi idea sobre todo a lo largo de hoy, mañana y el resto de los días es que os quede bastante claro lo que es la desalación, lo que son fundamentos básicos. Yo entiendo que ya habéis visto teoría. Ya habéis visto teoría otros días con Gabriela que también vino y durante el máster he ido viendo cosas de membranas y cosas por el estilo. Mi idea es que salgáis de aquí sabiendo diseñar una planta desaladora, sabiendo diseñar completamente. Y lo que hay que diseñar es con una hoja de cálculo, con todo lo que es cálculos numéricos y que si luego vais a trabajar mañana mismo, no sea un impedimento que alguien nos diga pues a ver, me hace falta diseñar esta planta, quiero que me calcules el número de membranas que me hace falta de instalación o cómo tienen que ser los filtros o algo por el estilo. Entonces, durante hoy, mañana y el primer día de la semana que viene, daremos teoría pero yo siempre voy a enfocar un poquito a la práctica. No quiero que os vayáis con toda la teoría muy bien sabida y que luego esto es para un examen. No, quiero que os queden claros tres, cuatro conceptos y a partir de ahí podáis ser capaces de desarrollar vuestras ideas y vuestros diseños. Y luego tenemos dos clases, ocho horas, únicamente para hacer el diseño de una planta. Yo voy a dar una hoja de cálculo, estará en blanco pero el formato ya estará hecho. Con lo cual no tenemos que estar ahí, es que esto es verde, es que esto es azul. No, el formato ya está hecho es lo que ponen ecuaciones. Y ya veréis que no son muchas. Y luego además utilizaremos un programa, que es el programa que se usa en cualquier ingeniería para lo que diseñan las plantas, para simular el proceso de desarrollación que es un programa propio de los fabricantes de membranas. A día de hoy tenemos Dow Chemical, Hidronautics y Toray, son los principales sumistadores de membranas y cada uno de ellos tiene un programa de cálculo, de diseño, de simulación. Son todos muy parecidos. Si saben manejar uno, prácticamente saben manejar los tres. Yo he preferido hacer o que utilicéis el programa de Hidronautics porque a priori, si no habéis visto ninguno antes, es más sencillo. Entonces, mañana cuando hablemos de la hormosis, haremos ya un ejemplo con el programa. Entonces, traeros los ordenadores, traeros los portátiles, lo traéis instalado. Si no lo encontráis, yo lo llevo ahí en el lápiz y entonces dedicaremos una horita o el tiempo que haga falta a lo que es hacer esa simulación. Y aquí ya veis cómo va el programa. Cualquier cosa me interrumpís, me paráis, me preguntáis, no os cortéis un pelo. O sea, aquí la idea es que salgáis sabiendo todo lo máximo posible de desarrollación de una forma práctica y que los conceptos los tengáis muy claros. Entonces, a mí no me importa. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque lo que a mí siempre me resulta más importante es que lo que es los conceptos y lo que es el desarrollo práctico y el diseño lo tengáis claro. Si la teoría hay alguna cosa, tenemos que dar un poquito más rápido, siempre que no sea muy importante, lo hagamos más rápido. Pero ya os digo yo que tenemos tiempo y prefiero que os quede todo muy claro. ¿Vale? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es básicamente ver la captación de agua para una planta desaladora. Luego veremos también un poquito los tratamientos físicos que vamos a aplicar previos a las membranas. Como bien sabéis, todas las membranas son muy delicadas, con lo cual no podemos meterle ahí el agua a saco. Tenemos que hacer los tratamientos previos y también veremos un poquillo de tratamientos químicos. Os voy a comentar los principales que vais a encontrar en todas las plantas desaladoras, un poco peculiaridades y mañana haremos algún ejemplito de diseño de lo que es más propio, lo que deberíais de saber calcular asociado a cada una de estas etapas. En cuanto a la captación de agua de mar, vamos a ver los tipos de captación. No es una cosa que vayamos a diseñar, lo que sí que quiero que sepáis es cómo son o principalmente cómo pueden llegar a ser y que al menos tengáis en la cabeza cómo se coge el agua de una planta desaladora. Muchas de las cosas que vamos a ver, o la gran mayoría, nos vamos a centrar en plantas desaladoras de agua de mar. ¿Por qué? Las plantas de agua salobre, generalmente, pensar que van a variar, entre comillas, bastante dependiendo del agua que vamos a captar. Es decir, el agua salobre, a lo mejor es un agua que la salinidad está bastante bien, pero tiene un problema de sulfatos. Entonces, a lo mejor hacemos una plantita de nanofiltración para eliminar sulfatos. O a lo mejor hay un problema, yo que sé, el triglometanos, pues se puede implicar incluso una electrodiálisis. Pueden ser distintas porque el agua sí que puede tener peculiaridades. El agua de mar, que a día de hoy es hacia donde más se suele enfocar la desalación y las plantas más grandes, es agua de mar. Es decir, la gran mayoría de las plantas tienen características muy similares. Entonces, es bastante más sencillo ver el proceso, generalizar un poquillo y además pensar que la mayoría de los países a día de hoy la desalación se enfoca muchísimo a hacer plantas cada vez más grandes. Ya sabéis que aquí en España, en el 2005, se hizo el programa Agua. Tenemos un montón de plantas desaladoras en todo el litoral mediterráneo. Tenemos la de Águilas, Torrevieja, que son plantas realmente muy grandes. La de Torrevieja está en torno a 300.000 metros cúbicos diarios de producción y la de Águilas, 210.000, más o menos. Esas plantas tan grandes, evidentemente, son muy complejas de construir, pero ya veis que el diseño es relativamente parecido entre todas ellas. Con lo cual es mejor centrarse en esas plantas porque además, cada vosotros, a nivel profesional, si algún día cuando os acaréis de aquí os dedicáis un poquillo al mundo del agua y al mundo de desalación, hay una gran demanda de ingenieros españoles para lo que es el diseño de plantas desaladoras a nivel mundial. Como aquí en la península ya hemos desalado tanto tiempo, tenemos un know-how muy importante y la verdad es que se aprecia bastante. De hecho, en Australia están ingenieras españolas, en Israel estamos también construyendo la planta de las más grandes del mundo. Entonces, para que veáis que hay bastante salida a día de hoy a nivel internacional. Lo que os he comentado, cualquier cosilla, me paráis y luego voy a explicar. Doy por hecho que ya os han explicado la teoría o habéis visto algo de desalación. ¿Me equivoco? ¿O habéis tenido una clase con Gabriela? Ya habréis visto, imagino, lo que es una introducción, membranas, un poco general. ¿Sí? Vale. Como ya habéis visto las generalidades, no voy a repetiros lo mismo. Lo que sí que os quiero, lo que quiero que os quede muy muy claro es que un proceso de desalación básicamente se va a basar en tres o cuatro cosas. ¿Vale? En primer lugar, el agua que yo quiero obtener. ¿Para qué quiero ese agua? Y cuál va a ser la calidad que yo le voy a requerir a esa planta desaladora. El agua producto. No tiene nada que ver una planta que va a ser para obtener agua para regadío o una planta en la que yo quiera agua potable. Agua potable, cumple el Real Decreto. El cliente puede tener ciertas exigencias de cumplimiento de boro, cumplimiento de cloruro, lo que sea. Por ejemplo, pensar que aquí en España todo el programa de agua de Acuamed de 2005 se sacó una restricción o un requerimiento de boro bastante más restrictivo o más complejo de cumplir que lo que pedía la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Nos pedían un boro de 0,5 ppm en agua producto. Entonces, en base a eso se diseña todo el proceso. Es muy importante saber qué tipo de agua queremos producir. En el Real, por ejemplo, a día de hoy, las plantas que estamos construyendo nos piden unos cloruros en agua producto de 20 ppm. Eso es muy complicado de conseguir. Con lo cual ya nos va cambiando el proceso. Evidentemente, nos va a influir también el tipo de agua que vamos a utilizar para el proceso. No tiene nada que ver hacer una planta desaladora de agua salobre que de agua de mar. Ya iremos viendo el proceso, pero ya podéis imaginar que cuando es agua de mar, mayor sanidad, mayor presión, mayor energía, etc. Y luego, por supuesto, tenéis que tener muy en cuenta lo que es el vertido. El vertido, ahora os contaré lo que se hace con el vertido del agua de mar para que veáis que es un problema que está solucionado, que puede llegar a causar impacto ambiental, pero es un problema que si se hace bien, está solucionado. El rechazo de las plantas desaladoras de agua de mar, como sabéis, se suele verter al mar. Ahora os comentaré cómo se hace para evitar que ese rechazo de esa almohada cree ningún tipo de afección. Y cuando hablamos de plantas salobres, pues bueno, eso ya son un mundo. Depende de dónde esté la planta, hay que ver qué se puede hacer con el rechazo. Porque es una corriente que ya sabéis que únicamente es una corriente de agua con el doble de salinidad más o menos que el agua de aporte. No es que estemos produciendo sacos de sal, ¿vale? Que nadie se imagine eso porque alguna vez alguien me ha llegado con esa idea. Entonces, eso hay que conducirlo a algún sitio. Cuando es una planta de agua salobre, por ejemplo, imaginar que se quede hacer una planta de agua salobre en medio de albacete, pues igual tenemos un problema de vertido. Habría que analizar realmente qué hacer con ese vertido. Y es una cosa muy particular de cada planta. Y luego, lo que sí que os quiero que quede muy claro es que otros factores muy importantes, por no decir más importante, en una planta saladora es el consumo energético. Una planta que esté optimizada energéticamente, y en eso voy a hacer muchísimo hincapié, de hecho, cuando hagamos el diseño de la planta, vamos a diseñar la planta, vamos a calcular los costes de explotación, quiero que sepáis calcular el coste del agua. Y para eso, tenemos que calcular cuánto consume energía la planta. Es muy importante y muy sencillo de calcular. Realmente, cuando, muchas veces, ya sabéis, leéis en prensa, hago noticias sobre desalación, números, cifras para arriba y para abajo, y tanto coste, tantos euros en metro cúbico y demás. A mí, realmente, que me digan cuánto vale el agua, no me dice gran cosa de una planta, porque ahí meten, cada uno mete lo que le da la gana. Tú ves en el periódico, pues el agua cuesta 3,7 euros en metro cúbico, ¿vale? Y aquí, ¿qué han metido? Han metido la amortización, han metido la distribución del agua, ¿qué estás considerando ahí dentro? Entonces, para que os hagáis una idea del coste, lo que es el coste de producir el agua, 60-70% de ese valor es la energía. Si sabéis cuánto consume una planta en kilovatio hora metro cúbico, podéis saber perfectamente si es una planta rentable o no. Así de simple. Hace 30 años, cuando se empezaba, o hace 40 años, cuando se utilizaba la desolación mediante evaporación, el consumo energético podía rondar los 40 kilovatios hora metro cúbico, que era una barbaridad y era muy costoso. Cuando empezaron las membranas, pues se redujo más o menos a 7-8 kilovatios hora metro cúbico. Y toda la carrera de la desolación o todos los avances siempre se han centrado en reducir el consumo energético. A día de hoy, estamos en ratios para... Os hablo siempre, esto es para agua de mar, estoy generalizando en agua de mar. Ahora estamos en ratios de 3-3,5 kilovatios hora metro cúbico. Una planta de agua de mar que a día de hoy consuma 3,5 kilovatios hora metro cúbico es una planta que funciona muy bien, con el estado actual de la tecnología. A lo mejor dentro de 10 años decimos, hostia, pues mira, estamos en 2,8. Pero a día de hoy ya se baja muy poquito, porque ya se ha optimizado muchísimo. Entonces, a lo largo de estos días, quiero que veáis, os voy a ir enseñando un poquito lo que se ha ido haciendo para llegar a esos óptimos de consumo. Entonces, básicamente, que os quede muy claro. Desolación, agua-producto, ¿qué calidad quiero? Agua de aporte, ¿qué calidad o qué balance iónico tiene mi agua? Y en base al proceso que voy a hacer, ¿cuánta energía voy a consumir? Lo más importante, la desolación. A partir de ahí, vamos a ir desarrollando cómo calcular todo esto y cosas un poco anejas a todas estas ideas. Bueno, operaciones unitarias que nos vamos a encontrar y que son las que vamos a ir viendo a lo largo de los días. Hoy vamos a ver la captación. Lo que es la captación, lo que os comentaba, no vamos a calcular nada. Solo quiero que veáis muchas fotografías y que os quede en la cabeza más o menos cómo suele hacer una captación de agua. Es una hora, suele ser espectacular, suele ser bastante compleja porque, bueno, ahora veréis un poco los tipos de captaciones y cómo pueden llegar a elevar el coste a una obra y aumentar la complejidad de la instalación. Luego tenemos lo que es el tratamiento físico donde vamos a eliminar sólido de suspensión, turbidez o aquellas partículas que podemos eliminar mediante una barrera física. Son filtraciones, filtros convencionales de arena, con otros materiales, ultrafiltraciones. Entonces, bueno, como ya habréis visto en toda la asignatura muchos tipos de filtraciones, filtros de arenas, depuración y tal, no quiero repetirlo, nos vamos a centrar únicamente en lo que es los tratamientos físicos que podéis encontrar en desalación. Hablaremos de filtros, pero en filtros con varios materiales filtrantes. Filtros bicapa, tricapa, que son un poco más particulares y también os voy a hacer bastante hincapié en que la ultrafiltración, la misma ultrafiltración, desde hace un tiempo a esta parte, a lo mejor cinco años o por ahí, ya se usan mucho como tratamiento previo de una osmosis. Hace diez años era impensable. Hace diez años, o cuando yo empecé a trabajar en esto, decían, ¿se podría poner antes en lugar de filtros una ultrafiltración? Y aunque tú hicieras números y más o menos, ah, pues puede cuadrar, siempre te llegaba alguien y dices, no, no, es una locura, ni de coña, olvídate. Y se lleva siempre con filtros. A día de hoy, se ha reducido mucho el precio de la misma ultrafiltración, los fabricantes han querido entrar al mercado y tienen ciertas ventajas, a lo mejor, a lo que pueden ser plantas con filtros, que luego iremos viendo cuando entremos en lo que es el tratamiento físico. También os contaré los inconvenientes, ¿vale? Pero que sepáis que a día de hoy las grandes plantas, no se extrañe ver plantas con ultrafiltración y luego olmosis, que es un poco la tendencia a lo que está siguiendo. El problema que tiene a día de hoy la ultrafiltración es que si bien se está viendo que es un poco el camino a seguir, no hay una referencia clara, es decir, no tenemos una planta con ultrafiltración funcionando diez años. Entonces es un poco todo diciendo, bueno, vale, la estamos construyendo, ya veremos si funciona. Bueno, lo que es la ormosis, evidentemente, ya conocéis que esta es la parte donde hacemos el proceso de desalación y cuando aquí, os he distinguido entre primer paso y segundo paso. Sea water y brachis, ¿vale? Agua de mar y agua salobre. Básicamente, lo que vamos a ver cuando hablamos de desalación, os voy a explicar, o sea, de la ormosis inversa, os voy a explicar todos los tipos de configuraciones que vamos a encontrar y luego también nos distinguiremos entre lo que es etapas de ormosis, pasos de ormosis y cuando ya llegamos a los ejemplos, veréis que la gran mayoría de plantas desaladas de agua de mar tienen dos pasos, ¿vale? Cuando digo dos pasos, quiero decir que cojo agua, la desalo y el agua producto la vuelvo a desalar, ¿ok? Primer paso, segundo paso. Es una fin. Imaginaos que yo digo quiero una concentración de bolo muy baja y con una única desalación no lo consigo, cojo el agua producto, la vuelvo a desalar y ya tengo el bolo que yo quiero, ¿bien? La forma no se preocupe es que eso ya lo veremos cuando hablemos de la ormosis. Y luego ya llegaremos a lo que es la remineralización que es adicionar algunas sales al agua producto que nos falte para modificar la dureza, el anguiler y demás, el pH y lo que es la distribución. Entonces, cualquier planta desaladora tiene estas operaciones sanitarias. Sólo te acabáis rey, no hay más. Con lo cual, siempre tenemos que ser muy claro cuando hablamos del diseño. A ver, voy a hacer una planta desaladora. Vale, ¿qué tengo que diseñar? Tratamiento físico, tratamiento químico, que no lo he comentado, ahora lo comentaré un poco por encima, que lo dejo así un poco para arriba. Tratamiento químico, la ormosis y lo que es la remineralización. Adicionamiento químico, a lo largo de todo el proceso iremos dosificando ciertos químicos que luego también nos explicaré qué químicos son estos o qué químicos se van a utilizar. También os voy a adelantar una idea que a día de hoy, por lo menos, yo la aplico a la hora de diseñar y también mi empresa, bueno, la idea es que a la hora de explotar también la solemos aplicar. Cuanto menos químico utilicemos, mejor. Tenemos, o sea, hay una serie de químicos que siempre vamos a poner a la instalación, tenemos el equipo de desificación preparado a la planta para desificarlo, pero cuanto menos utilicemos, mejor. Menos coste para el explotador, evidentemente, y a día de hoy también se está viendo que es que la planta funciona mejor. ¿Vale? O sea, hay ciertos procesos que van a requerir de un químico, pero muchas veces podemos reducir bastante el consumo. Entonces, tener esto bastante en cuenta a la hora, cuando hablamos de los químicos, porque esto no es cuestión de empezar a poner el producto, venga, pongo ácido, pongo sosa, la pongo dispersante, no. Pensad que cuando hace 30 años o hace 20 años se empezó con las membranas, los fabricantes de membranas tenían mucho miedo. Decían, a ver, yo no sé cómo va a funcionar esto. Entonces, te decía, no, tienes que ponerle hipoclorito para desinfectar, luego tienes que ponerle a lo mejor coagulante para que no sé qué, luego un montón de cosas. Y cuando ya se ha ido desarrollando y dices, hostia, y si quito el coagulante, ¿qué pasa? Y la planta funciona bien, pues no pongo coagulante. ¿Vale? Bueno, y luego ya por último, todos los vertidos que generemos dentro de la planta, porque cuando tengamos una planta desaladora, aparte de lo que es el vertido, el rechazo de la hormosis, lo que es tratamiento físico va a generar una serie de vertidos. Ya tengas filtros o ultrafiltraciones o lo que sea, voy a tener que limpiar y cuando limpie es un residuo. Hasta hace años o hace años esto se vertía directamente. Lo que se hacía es que se mezclaba con la salmuera, se vertía al mar y santas pascuas. Evidentemente, eso crea impacto ambiental y afortunadamente eso ya no se permite. Con lo cual, dentro de la desaladora os hablo de plantas grandes de agua de mar, siempre, casi siempre, a la día de hoy siempre, tiene que haber una planta de tratamiento de fluentes, una pequeña depuradora. Suele ser un físico químico y luego tenemos una decantación y una parte de fangos. Muy sencillita, pero siempre suele existir una planta depuradora para coger todas esas aguas de lavado de filtros y de limpiezas químicas y la destinamos hacia plantas de fluentes. ¿Vale? Bueno, básicamente, esto es la idea de una vez a la otra. Estas son las operaciones que vamos a ver y las que vamos a ir estos días describiendo y las que luego vamos a diseñar. ¿Vale? Ahora ya vamos a empezar con lo que es la captación. Entonces, si tienes alguna duda, aprovechad y lo vemos. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos para que veáis, ya os voy a ir viendo fotografías y os vaya superentando en la cabeza más o menos de qué os hablo cuando hablo de tratamiento físico, químico y demás. Esta es la planta de águilas. Entonces, todo esto aquí, que como veis es una superficie bastante importante, es el tratamiento físico. son las filtraciones y esto de aquí es la hormosis. Con lo cual, ya veis, uno de los factores que ya podemos ir intuyendo que tienen contra las filtraciones es la gran cantidad de superficie que requieren. O sea, en este caso, es una barbaridad. O sea, toda la cantidad que tenemos en comparación con lo que es el edificio de membranas donde tenemos dos pasos de hormosis inversa es bastante importante. También es cierto que este tratamiento físico es tan grande porque los pliegos que en su día redactó y emitió Aquamed exigieron unas velocidades de filtración muy bajas. Ya veremos cuando hagamos el diseño cómo afecta a eso porque ya lo podéis imaginar a menor velocidad de filtración mayor superficie voy a necesitar. Con lo cual te salen estos tratamientos tan excesivamente grandes que a lo mejor se podían haber reducido un poco. Pero bueno, era un condicionamiento en ese momento y había que diseñarlo de ese modo. y luego ahí tenemos una parte de lo que es la remedización en este caso mediante lechada de cal y os voy a explicar el proceso y luego tendríamos un depósito final donde estaría el almacenamiento de agua producto y una posterior distribución y en todo ese proceso pues tenemos la parte de condicionamiento y esta es la planta que a día de hoy estamos construyendo que es la planta de Israel donde tenemos tratamiento físico aquí es con ultrafiltración ya veis la diferencia esto es la olmosis esto es la ultrafiltración ya veis que hemos ahorrado antes era mucho más o bastante más que la olmosis y ahora es incluso menos con lo cual ya veis que es uno de los factores que ya puede ayudarnos a decidir una tecnología u otra. tendríamos lo que es la ultrafiltración la parte de olmosis luego tenemos un tratamiento de remediación mediante calcita mediante células de calcita que luego también os explicaré cómo funcionaría lo veremos mañana y el agua producto y esto de aquí que se ve bastante bien a día de hoy es la planta de afluentes aquí ya veremos todo el agua de ultrafiltración y ya tenemos el acondicionamiento previo a su vertido bueno y básicamente ya vamos a empezar con lo que es la captación de agua y luego hablaremos también un poquillo de vertido ¿vale? que sepáis un poco ya sabéis lo que es el vertido pero un poquito cómo se soluciona ¿vale? que luego no leamos algo en un periódico y digamos hostia pues esto es verdad esto es mentira o lo que sea que tengamos un poquillo toda la información bueno básicamente ¿qué tiene que hacer una buena toma de agua de mar? o una buena captación de agua de mar? como ya podéis imaginar esto es coger el agua y llevarlo a la planta de salobra ahora digo agua de mar porque cuando hablamos de una planta de salobra una captación es muy sencilla tengo un pozo se hace un encamisado pongo una bomba y cojo el agua del pozo no tiene mucha más historia cuando hablamos de captación y eso es un poquito más complejo es cuando hablamos de agua de mar pues tenemos que coger el agua del mar con lo cual hay varias alternativas cada una de las cuales puede resultar pues bueno más o menos compleja o más o menos costosa entonces bueno lo que tenemos que procurar siempre es que el caudal que vamos a llevar a la planta sea más o menos constante o al menos esté garantizado lo que no puede ser que me haga falta yo que sé 200.000 metros cúbicos al día y un día me vienen 100.000 y otro día 200.000 tengo que tener cubierta mis necesidades es una cosa más importante también tengo que pensar en que cuando voy a hacer una planta si tengo en la cabeza que la voy a ampliar tengo que tener en la cabeza hacer la captación para la ampliación porque no sería la primera vez que se ha diseñado una planta se ha empezado a construir y luego ha llegado el cliente y ha dicho es que quiero el doble de capacidad y dices pues señor a día de hoy ya no puede ser porque toda la tubería que te lleva al agua y toda la torre de toma y demás lo que tenemos ahora no está dimensionada para tal fin con lo cual es muy importante tener en la cabeza la capacidad de la planta y cuánto caudal hace falta ¿vale? bueno también tenemos que intentar garantizar la calidad del agua que estamos llevando a la planta en la medida de lo posible ahora cuando veamos los distintos tipos de captación más utilizadas vais a ver como hay algunas que a priori nos pueden garantizar mejor calidad del agua entonces decir bueno siempre usamos esta pero es que a lo mejor esa solución luego es mucho más costosa económicamente con lo cual siempre hay que hacer un estudio y ver qué nos interesa más también pensar que cuanto mejor sea el agua que estemos captando más sencillo y más económico supuestamente debería ser el tratamiento físico que vamos a aplicar cuanto peor sea este agua más complejo y más costoso es el tratamiento que aplicaremos después ¿vale? y bueno evidentemente tenemos que intentar que el impacto ambiental sea el mínimo posible que las características del agua no varían demasiado y luego está el tema del coste sabéis que todas las plantas desaladoras o bueno las plantas desaladoras la construcción de estas instalaciones la llaman a cabo constructoras y generalmente suele ser un negocio con lo cual el coste se mira mucho entonces siempre se intenta optimizar la calidad que vamos a obtener o la digamos la viabilidad técnica con la viabilidad económica ¿vale? entonces tenemos que llegar a ese equilibrio a ver qué es lo que más nos puede llegar a interesar entre los tipos de tomas que podemos encontrar básicamente todo lo que os acabo de explicar es lo que tenéis aquí escrito ya veréis que hay en la documentación que os he pasado que es todo esto está todo muy bien explicado muy bonito yo aquí lo hago un poquito más ameno para que no nos aburramos todos ¿vale? pero que si realmente luego algún día queréis venir a las transparencias consultar o lo que sea tenéis toda la información entonces y hay cosas que la voy a pasar un poco más rápida porque no creo que haga falta tener que ir leyendo línea por línea ¿vale? lo he dicho si alguna cosa veis que queréis que me tenga más me lo comentáis bueno un poquito en lo que os comentaba antes de minimizar las variaciones es muy importante antes de hacer una captación tener todos los estudios de la zona seguramente os lo digo y os parecerá una piedad pero más de un proyecto me he encontrado en que han querido hacer algún tipo de captación bastante estrambótica sin haber hecho ningún tipo de estudio entonces o hacer baterimetrías o hacer estudios de sedimentos corrientes etcétera etcétera porque es muy importante saber dónde vas a coger el agua si dónde vas a coger el agua a lo mejor ya está contaminada porque hay otro vertido a poder vámonos entonces es muy importante hacer un seguimiento o hacer unos estudios de toda la zona donde queremos hacer la captación si hay una captación en el terreno pues habrá que hacer otro tipo de estudios y demás para asegurar que los parámetros sean lo más constantes posibles bueno en cuanto al impacto ambiental siempre se habla mucho en la desalación que hay un impacto muy importante en lo que es el vertido cogemos un agua la desalamos tenemos un rechazo esa muera y ese vertido es el que va a causar un impacto ambiental pero tenemos que tener mucho cuidado con el impacto que pueda llegar a generar una captación básicamente es si yo imaginaos así a lo bestia si yo pongo una tubería muy grande en el fondo del mar y pongo un enrejado y ahí estoy succionando el agua si este enrejado a lo mejor es muy grande pues pequeñitos peces se pueden colar por ahí eso van hacia unas bombas y evidentemente los peces acaban muriendo y no es que sea muy bueno ni para la instalación ni para el medio donde estemos situando la toma con lo cual es un impacto ambiental que se puede producir y tenemos que evitar a día de hoy yo no he visto ningún tipo de torre de toma que luego veréis fotografías que se haya diseñado mal a día de hoy todo está muy estudiado y sean de una forma que se evita esto pero hay que tener en cuenta que puede suceder ¿ok? y luego también puede pasar lo contrario que sean muy pequeñitos y que se queden atrapados por la succión de la corriente contra el enrejado y no puedan salir con lo cual el impacto también se puede llegar a producir además también tener en cuenta que esto de las captaciones no es una ciencia no son matemáticas tú cuando estás en Australia y vas a hacer una planta y te dejas hacer una captación pues chico no sabes que te vas a encontrar entonces siempre hay que tomar medidas para intentar con todo lo que conocemos que no haya ningún tipo de impacto por ejemplo en Australia yo no lo llegué a ver pero por lo que se ve nos contaron que una levín de tiburón se descoló en la cántara se descoló por lo que es la torre de toma llegó hasta lo que es el pozo de bombeo y creció se quedó allí podía vivir no le preguntéis muy bien por qué entonces se fue siendo mayor y claro llegó un momento en que dijeron hostia que tenemos un tiburón aquí entonces hubo que parar la planta evidentemente pues se sacó el tiburón vino gente de veterinarios y demás pero son cosas que dice hostia no te lo puedes imaginar en la vida pero cuenta y dice todo un chiste pero bueno que sepáis que las captaciones no es ciencia cierta y podemos encontrarnos cosillas cómicas de vez en cuando ¿vale? cómicas o no tan cómicas pero siempre intentar evitar este tipo de impactos ambientales bueno y lo que es el impacto a la zona costera ya podéis imaginar o ya voy adelantando que lo que es una captación de una planta desaladora siempre esta es la más normal que una torre de toma no deja de ser una torre que situamos a una instancia a la costa a un kilómetro a dos kilómetros a luego de ir fotografías que se dé más claro y luego lo que hacemos es conducir una tubería hasta la torre de toma la tubería evidentemente tiene uno o dos kilómetros y esas tuberías no suelen ser pequeñas son esas tuberías que a lo mejor tienen un diámetro de dos o tres metros como esto de alto entonces ese tipo de obras son obras muy costosas muy complejas y hay que tener una planificación con ayuntamientos zonas costeras etcétera etcétera entonces es importante que intentemos minimizar el impacto que estamos creando en la zona ¿vale? por ejemplo cuando hicimos la planta de águilas había que prever todos los permisos y demás para intentar hacer esto en invierno porque pasaba por una zona costera que era el paseo una zona que era bastante turística el paseo de águilas y no se podía hacer en verano porque básicamente el intervento no iba a dejar de hacer la obra en verano entonces todas estas cosas hay que empezar a preverlas lo antes posible y bueno lo que os comentaba del coste es un poco un poco lo que se puede llegar a pensar a primera vista evidentemente las constructoras van a querer ahorrar lo máximo posible en las captaciones pero también tienes que pensar que cuanto más ahorres y entre comillas hagas una captación peor y peor sea tu agua más dinero vas a dejar luego en el tratamiento que tengas que hacer en la planta con lo cual tienes que buscar equilibrio técnico económico y ver un poquito qué te conviene más de las soluciones que vamos a ver ahora qué solución se ajusta más a tus necesidades pero bueno aquí os he puesto un esquema con todos los tipos de captación que podéis encontrar no vamos a ver todas ni muchísimo menos porque podríamos estar aquí todavía más os iba a aburrir de mala manera entonces solo quiero que veamos las realmente importantes las que vais a encontrar en plantas desoladoras de agua de mar de gran capacidad básicamente vais a tener tomas o tipos de tomas abiertas que es coger directamente el agua del mar que puede ser costera superficial o mar adentro profunda y esta es la que realmente vamos a encontrar en el 90-80% de las plantas desoladoras que es irnos a una distancia considerable de la costa un kilómetro dos kilómetros y de ahí captar el agua la superficie a la costera desaconsejable ahora veréis alguna fotografía si cogemos el agua de la playa como quien dice pues ahí puede haber de todo entonces para un proceso tan delicado como puede ser una planta desoladora pues no suele ser muy conveniente y luego tenemos la posibilidad de hacer pozos si tenemos un acuífero el terreno es permeable generalmente va a haber una intrusión marina con lo cual se puede hacer un pozo y coger el agua de esa intrusión marina pero bueno eso depende de la zona si hay realmente un acuífero disponible se puede llegar a pensar ese tipo de soluciones bueno la captación directa lo que os comentaba se puede hacer costera superficial que sería básicamente esto hacer un canal coger el agua pero esto yo por lo menos no he visto ninguna planta desoladora que se haya construido con una captación de este tipo porque ahí vamos a encontrar flotantes soluciones de suspensión ahí podemos encontrar de todo entonces solo para acondicionar el agua hasta la hormosis te vas a volverlo con lo cual es bastante desaconsejable pero bueno existe entonces aquí veis fotografías pero bueno esto es más típico de algún tipo de centrales como pueden ser térmicas para refrigeración cosas por el estilo pero en desolación yo a día de hoy no lo he visto pero bueno sí que puede aparecer aquí os he dejado alguna más básicamente para que tengáis por biografía que bueno se puede hacer un sifón se puede utilizar algún muelle llevar una tubería y coger el agua son soluciones que realmente para lo que es la desolación no tienen mucha mucha aplicación por aquí por ejemplo lo primero que voy a decir si me dices que por aquí he hecho una tubería y coja el agua de aquí una zona portuaria y te digo yo no te hago la desoladora porque es una funcional en la vida pero bueno que sepáis que existe este tipo de soluciones que a lo mejor tiene aplicación para todo tipo de instalaciones y luego hacer una escollera es una solución te filtra un poco el agua tienes una zona dentro de esa escollera con agua un poquito más filtrada te evita los flotantes ese tipo de sustancias y bueno puede llegar a valer yo vi algún proyecto de Aquamed que tenía una solución como esta para hacer la captación pero era una obra tan faraónica que una vez que la lees y dices pero realmente se quiere hacer esto o sea que puede quedar muy bonito cuando lo lees y dices hostia pues aquí hago un dic que no sé cuánto pero luego te cuesta una variedad de dinero y otra cosa que te funcione bien con lo cual saber que está la solución pero tampoco es lo más lo más normal este es el tipo de captación que utilizan a día de hoy 80% por no decir más de las plantas desaladoras de agua de mar lo que os comentaba pues es una torre de toma que no deja de ser un soporte para poner un enrejado y unas aperturas para captar el agua y a la torre de toma se conecta una tubería generalmente porque tiene una alta densidad la cual conduce el agua hasta lo que es la cántara o el depósito previo al almacenamiento y desde ahí es bombeada la planta dependiendo de dónde esté ubicada luego la planta en el terreno a lo mejor luego hay que hacer otro bombeo y demás pero bueno eso ya depende mucho de cómo sea la instalación entonces ese tipo de captaciones es entre comillas lo más sencillo técnicamente viable y económicamente rentable ¿ok? cuando veamos los pozos los pozos si lo pensamos así un poco a priori nos deberían de garantizar una calidad de agua mejor si yo cojo una agua filtrada pues ya está filtrada con lo cual el agua va a ser mejor pero sin embargo lo que es una captación mediante pozos tenemos los problemas de que igual el agua no está garantizada a lo mejor tengo variabilidad del caudal con el tiempo en los pozos y luego la composición del agua en los pozos a veces se puede variar y eso puede ser un problema para una planta entonces esto al fin y al cabo tú haces un estudio de unas analíticas de la zona donde vas a captar el agua la puedes identificar bastante bien y hacer la instalación de la torre de toma con la tubería correspondiente hacia la costa con lo cual es una solución que bueno a día de hoy suele funcionar bastante bien les he puesto algunas fotografías tipos de tomas de los que hay bastantes consejos para no instalarlo en algunas zonas hay que evitar que prolifieren las salgas que no instalarlo en algún sitio que esté asentado que no haya mucho movimiento y aquí esto es un poco lo que os comentaba antes a la hora de hacer una hay señal una torre de toma lo que vamos a intentar es buscar un flujo del agua que nunca sea en esta dirección o sea no queremos hacer un lavabo en medio del mar no queremos funcionar todo lo que pase por ahí hay que hacer un flujo laminar con una velocidad muy bajita de forma que permita si algún pececillo pasa por ahí que pueda salir de la influencia entonces esto es un poco la forma o la orientación que debería tener una torre de toma pues ya os comentaba no vamos a intentar hacer el diseño de la torre de toma pero para que sepáis más o menos qué forma tiene y cómo no hay que hacerla ¿vale? no es cuestión ir haciendo sumideros por ahí entonces bueno aquí se han puesto algunas fotografías esta en concreto desde hace mes y medio o sí mes y medio dos meses que estamos ya conectando lo que es la tubería el emisario del emisario de la planta de Israel entonces para que veáis un poquito la complejidad que puede llegar a tener este tipo de procesos esta es nuestra cantera de captación ¿vale? aquí todo lo que es el agua de mar irá a un depósito que tenemos aquí aquí tenemos una serie de bombas verticales y de aquí impulsaremos el agua hasta la planta desoladora entonces toda esa tubería que es todo esto creo que son cerca de dos kilómetros pues se ha hecho en Chipre y se ha traído en barco las tuberías hay empresas que se dedican expresamente a este tipo de tuberías las construyen en Noruega que no hay otra compañía o en Holanda y luego por mar se transportan a donde hay que llevarlas una vez que están en el sitio se fondean ¿vale? tienen aquí una serie de lastres una serie de válvulas lo que hacen es abrimos la válvula permitimos entrar al agua salir al aire y la vamos fondeando ¿ok? entonces es complicado construirlo es complicado transportarlo y más complicado todavía instalarlo porque esto bueno la operación ya os podéis imaginar esto se tenía que ir empujando hacia lo que es la entrada a la cántara y aquí una serie de operarios con grúas y demás tienen que ir conectándola a los puntos determinados entonces son operaciones delicadas y bastante costosas aquí se ha puesto otra foto más en detalle de lo que es la entrada a lo que es la cántara y aquí pues bueno algunos operarios que dicen hostias que no se matan de milagro pero bueno es lo que hay bueno captaciones a través del terreno lo que os comentaba un poquito antes es captaciones mediante pozos supuestamente si yo hago pozos para captar el agua el agua ya va a estar prefiltrada y deberíamos obtener un agua mejor con menos material de expansión con menos carbono orgánico hidrocarburos etcétera es un poco lo que podemos deducir así a priori entonces lo que ya os he comentado si tenemos un terreno permeable y tenemos un acuífero habrá una intrusión o lo más probable es que tengamos una intrusión del agua de mar de forma que por dar con una interfase si hacemos un pozo y captamos el agua podemos coger agua de mar entonces si tenemos un terreno que nos permite este tipo de instalaciones o este tipo de captaciones puede ser una buena solución por ejemplo la planta de Alicante 2 tiene captación mediante pozos y funciona bastante bien pero lo que os comentaba a lo mejor el caudal no está tan garantizado como una toma abierta y ellos por ejemplo en Alicante 2 tuvieron un problema importante de yoduros un problema que no se dieron cuenta hasta que no empezaron a producir hasta que no empezaron a trabajar porque de los estudios que habían hecho no habían visto nada estaba todo perfecto con los pozos y cuando empezaron a producir agua decían hostia ¿qué pasa aquí? entonces ya os digo que los pozos están muy bien porque generalmente nos van a permitir reducir el coste del tratamiento físico tenemos que utilizar menos filtros o algo por el estilo pero nos podemos llegar a algún tipo de sorpresa y luego económicamente suelen ser más caras que las tomas mediante torre de toma que ya hemos visto antes ¿vale? bueno aquí se han puesto fotografías hay varios tipos pueden ser inclinados pueden tener algunos pozos con colectores radiales y demás pero vamos tampoco hay mucho más de lo que ya os acabo de explicar cogemos los pozos hacemos un encamisado situamos las bombas e impulsamos hacia la planta y básicamente esto es lo que se refiere a la captación si tenéis alguna duda queréis ver algo más en detalle dime ¿la torre de toma son prefabricadas? sí son prefabricadas son prefabricadas con la forma que deseemos para la planta con el rejado el tamaño de paso que queramos y ya luego se instala se funde igualmente igual que la tubería ¿a lo mejor que hundes la tubería? claro claro no tiene que ser juntos primero hundes la torre de toma luego la tubería luego ya la conectas eso ya es un trabajo que haces mediante buzos y demás pero sí es prefabricado con este tipo de tablas estoy convencido de que puedes encontrar más de una en bibliografía lo único que hace es comparar los tipos de toma ¿vale? os dice ¿cuál te va a dar mejor calidad el agua? no sé cuánto está muy bien pero luego realmente hasta que no vas una planta y estudias particularmente la planta no ves lo que es mejor para tu instalación entonces os la he dejado simplemente para que tengáis de forma general ¿vale? pero bueno es un poco también de cabeza se ve muy fácilmente o sea si os pregunto ¿qué calidad de agua vamos a tener mejor? si en pozos o en una captación de agua de mar costera evidentemente los pozos son mejores ¿vale? o sea que es bastante intuitivo bueno ¿alguna preguntilla más de lo que es captaciones? dime ¿siempre bombeas desde tierra o...? ¿cómo? ¿siempre hay depósitos desde tierra que bombea...? sí lo que pasa es que cuando ya entremos en lo que son dedicaremos un par de horas a ejemplos de plantas reales y veremos sobre todo los bombeos como van cambiando o sea lo que más se puede cambiar en una planta son los bombeos lo que sí que puede ser es que a lo mejor si la planta está muy cerquita de la costa yo cojo el agua de la captación a la cántara y de ahí ya la bombeo el proceso hay muchas otras plantas por ejemplo de águila de Israel que tenemos una cántara de captación de ahí bombeo el agua hasta la planta y tengo que volver a bombear para el proceso entonces ya depende de eso te puedes ahorrar un bombeo o no pero básicamente el agua luego siempre hay que bombear bueno vertido de la salmuera todos sabéis más o menos lo que es la salmuera ¿no? la instalación el rechazo lo tenéis más o menos claro qué impacto ambiental puede causar ¿no? ¿sí? sabéis que cuando cojo un agua y la desalo voy a tener un agua un agua rechazo con una concentración salina más o menos más o menos a lo bruto el doble del aporte más o menos ¿vale? pero si os pongo dos vasos un agua producto y uno de agua rechazo igual no me distinguís cuál es cuál o sea no lo vais a distinguir porque no deja de ser agua agua con mayor concentración en sales problema el problema que vamos a tener es que si vertemos ese tipo de agua al mar al tener mayor concentración de sales tienen una mayor densidad al tener una mayor densidad podemos crear una zona de afección se puede crear una pluma salina y en esa pluma salina estamos aumentando la salinidad del medio entonces hay especies como puede ser la posidonia la cima docea que van a producir o que van a tender a hacer un almuerzo natural van a intentar equilibrarse con el medio entonces como tienen más concentración de sales fuera van a perder su agua de forma que van a equilibrar la concentración fuera de la célula y dentro de la célula con lo cual se van a deshidratar y van a morir entonces peligro de la salmuera si yo viento la salmuera en una zona donde tengamos algunas especies sensibles a la salinidad evidentemente podemos ocasionar su mortalidad ¿ok? entonces a lo mejor hace 30 años pues bueno no se tenía muy en cuenta el impacto ambiental o no se miraba estas cosas tanto como se mira afortunadamente a día de hoy ya sabéis que la deshalación tuvo ahora ya menos pero tuvo una parte bastante importante que se estaba mucho en los medios y se utilizaba mucho que se trataba de deshalación y se miraba todo y cada dos puertes teníamos que fíjate la deshalación contamina mucho contamina poco yo creo que eso vino muy bien eso vino muy bien porque ahora cualquier planta deshaladora bueno ahora desde hace el programa de agua de Aquamed todas las plantas iban con un estudio de medidas ambientales es un estudio de impacto ambiental muy importante muy meticuloso con lo cual realmente el impacto está muy limitado o sea hay que reducirlo si sabes que tienes un problema y lo puedes solucionar coño solucionarlo entonces que sepáis que el impacto es una cosa que se puede generar pero que a día de hoy sabemos como es y hay que controlarlo ¿vale? igualmente con lo que os comentaba antes el tema de los fluentes hace años los fluentes se diluvian con la salmuera y a día de hoy hay que tratarlos antes de poder verterlos con la salmuera ¿ok? entonces el impacto una pluma salina pensar que esa zona se puede generar una zona de mayor densidad y podemos ocasionar la mortalidad de ciertas especies ahora vamos a ver cómo se puede llegar a evitar que creemos ese tipo de pluma de pluma salina y cómo hay que hacer un emisario para evitar ese tipo de influencia ¿vale? bueno a día de hoy esto lo he dejado para que veáis un poco los indicadores si veis algún tipo de impacto de estudio de impacto medioambiental se utiliza la posidumina oceánica en el Mediterráneo es una especie bastante endémica y muy sensible a la salinidad entonces en cuanto tocamos un poquito la salinidad en medio esto es la la mortalidad si esta es la salinidad más o menos la que debería estar en el mar en cuanto subimos un poquito veis que la mortalidad crece una barbaridad con lo cual siempre que hay una planta desaladora hay una zona o se ha hecho un estudio de la zona de influencia y se contrata a una empresa que hace un seguimiento ambiental ¿vale? entonces va viendo las zonas y va viendo la salinidad y se han marcado ciertos indicadores que aquí los he dedicado que están en el Real Decreto pero bueno os los he dejado aquí pues alguna vez os hace falta consultarlos de forma que si en alguno de los puntos de la pradera superan estos valores es que la planta está funcionando mal o está habiendo un impacto ambiental ¿ok? entonces esto es lo que tenemos que ir vigilando y controlar que en ningún momento se supere antes de lo que es hacer la planta empezar a vertir a verter el rechazo que sepáis que se hacen estudios se hacen simulaciones de la dilución del vertido hay un programa que se llama el Cormix que te permite hacer una simulación matemática por ordenador de la pluma salina es cierto que es un modelo matemático tiene sus limitaciones pero a día de hoy cuando vamos a diseñar una planta siempre hay que adjuntar un estudio de impacto con el Cormix para ver esa dilución ¿vale? para ver qué afección se puede producir pero bueno las soluciones que vamos a encontrar para hacer este tipo de vertidos es la más común que es hacer un emisario de este tipo vamos a hacer un tiro parabólico de forma que vamos a aumentar o vamos a incrementar la eficiencia de lo que es la difusión natural del agua ¿ok? y también lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad de la salmuera mediante una serie de difusores de esta forma estamos reduciendo mucho el impacto o la pluma salina que estamos generando pensar que aunque yo haga esto voy a generar algo de influencia imaginaos que si yo no hago yo no pongo un emisario con tiro parabólico y con difusores yo no lo hago igual tengo ya lo sé mil metros de influencia si hago esto igual tengo no sé doscientos eso es una cosa que habría que hacer con el colm y habría que estudiarlo entonces donde voy a hacer el vertido también tengo que haber hecho un estudio antes de la matimetría de la biocenosis de la zona para no hacer el vertido donde haya por ejemplo posidonia ¿vale? hay que buscar unas zonas que no tengan ninguna especie endémica y poder verter hacia ese punto con esto reducimos mucho el impacto pero tenemos un impacto mínimo si yo realmente quiero tener una planta con impacto cero hay una solución y es antes de verter diluir tan sencillo como eso yo tengo una agua concentrada y lo que hago es antes de llevarla al mar lo que hago es cojo agua de mar bombeo lo mezclo con esa agua de salmuera y hago el vertido con lo cual estoy vertiendo agua con prácticamente la misma concentración que el agua de mar entonces con esa dilución previa estoy consiguiendo un impacto cero lo que básicamente porque esto es de la planta de Javea que ahí hoy está funcionando que tenían un canal que no se usaba y lo que hicieron es verter en este canal el agua de rechazo y en este mismo canal están bombeando agua de mar lo cual están diluyendo y vertían lo que es a la zona a estudiar la zona costera entonces lo que es la influencia prácticamente nos apreciaba prácticamente un impacto nulo entonces a día de hoy si queremos conseguir una planta cuyo rechazo cuya salmuera no afecte para nada se puede hacer mediante dilución que sepáis que esta dilución evidentemente es dinero es dinero de las bombas para coger agua de mar y poder diluir el agua de rechazo y también es coste energético que ya hemos hablado antes que es lo más importante de la instalación si yo estoy bombeando agua para diluir es más consumo energético entonces a día de hoy lo que se utiliza casi siempre es este tipo de soluciones tenemos un emisario con difusores con alta velocidad y lo que hacemos es reducir el impacto ambiental siempre en una zona que sepamos que no vaya a haber a fricción ¿vale? Timer has dicho que bueno la diluimos como Marina en ese caso has dicho en un canal pero podríamos hacerlo en una cámara de mezcla si en una tubería hay muchas cosas si mientras se diseñe algo hombre si haces una tubería o en algún tipo de cámara de mezcla y tal dale un tiempo ¿sabes? no se puede hacer justo nada más porque es lo mismo entonces siempre hay que buscar una solución pero se puede hacer en una tubería mismo ¿vale? bueno básicamente divertidos esto es lo que os quería contar luego hay aquí tenéis más información en las transparencias lo podéis leer tranquilamente igual que hay otras soluciones tal pero bueno a día de hoy lo que vais a encontrar y la solución que se va a utilizar es esta ¿vale? ¿tenéis alguna duda? ¿queréis comentar algo más? ¿nos advertidos? ¿una inquietud? ¿bien? vale si voy rápido lo que sea lo decís que vamos no tengo ningún problema en bueno una pregunta dime ¿te refieres para el emisario o para el emisario? tú cuando cuando haces el estudio del Cormix tienes que tener en cuenta las corrientes marinas es una de las cosas que tienes que meter en el programa y tienes que simular cómo te van a afectar tienes una zona con muchas corrientes y esa corriente puede hacer que el emisario llegue a una zona de Poseidonia o de alguna otra especie no puede vertir ahí porque sabes que tienes el riesgo de que te llegue allí igual que también pensar que suele pasar que la captación y el vertido suelen estar cercanos ¿sabes? suelen estar en la misma zona entonces tenemos que tener mucho cuidado no vaya a ser que el vertido esté afectando a la captación claro si tengo corrientes y demás hay que tener ojo con eso ¿vale? entonces cuando hagamos algún tipo de instalación tenemos que tener un buen estudio de corrientes y todo eso lo que os comentaba antes de los estudios de la zona muy importante para que luego no nos encontremos con sorpresas o problemas desagradables ¿vale? bueno tratamientos físicos doy por hecho que habéis visto filtraciones a lo largo del año asignaturas entiendo que algo habéis visto ¿no? vale con lo cual no vamos a darle muchas vueltas a lo que es una filtración y a cómo funciona y demás lo que sí que quiero es que veáis como es una filtración particular en una planta desagradadora ¿vale? generalmente en el agua de mar cuando una salobre vais a contar los filtros convencionales de arena con mucho antracita ¿habéis oído hablar de antracita? ¿alguna vez? ¿sí no? con lo cual son filtraciones más o menos convencionales en las plantas de agua de mar lo único que vamos a encontrar generalmente son filtros con varias capas vamos a combinar materiales de forma que intentemos evitar que un filtro que supuestamente debería filtrar en profundidad ahora veremos un poco el concepto filtre en superficie ¿vale? ahora lo expliqué en un poquito más en detalle entonces bueno básicamente también os voy a decir un poquito ahora al principio qué tipo de tratamientos nos podemos encontrar en las plantas desagradoras todos los que sean de depuración y demás vamos a ir muy rápido porque no quiero repetiros cosas que ya sabéis hasta la saciedad y luego lo que sí que me gustaría explicaros un poquito más es la parte de la ultrafiltración que a lo mejor otros años no va a ser importante pero a día de hoy considero que es importante que sepáis lo que existe lo que hay y un poco el camino que está desarrollándose y luego básicamente os quiero explicar algunos ejemplos para que veáis plantas para que veáis lo que es un tratamiento físico y como dependiendo del tipo de agua pues que puedo utilizar o que no puedo utilizar de esto de tratamientos físicos sí que vamos a hacer ya un diseño cuando digo un diseño básicamente es calcular el número de filtros que me hace falta yo voy a decir tengo tanto caudal voy a decir tengo esta calidad de agua que filtros usaríais eso lo vamos a hacer mañana básicamente porque hoy tenemos solo dos horitas entonces quiero aprovechar para hacerlo más o menos de teoría y ya mañana como tenemos que usar el programa de hormosis aprovecharemos y damos ejemplo de físicos y ejemplo de químicos ¿vale? haremos un calculillo rápido y luego ya la semana que viene ya veréis el diseño entero vosotros pero bueno como ya podéis imaginar el tratamiento físico ya lo hemos comentado aquí vamos a eliminar en toda la barrera física todos aquellos elementos que puedan ser sustraídos con este tipo de barreras ¿vale? suelen suspensión coloides etcétera grasas flotantes aquello que pueda ser siempre eliminado como ya os he comentado mediante algún tipo de barrera que pongamos delante cuando hablamos de los químicos nos vamos a centrar en el sustentamiento químico o biológico ¿vale? esto estáis hasta las narices de verlo o sea lo habréis visto ya millones de veces con lo cual no lo voy a repetir lo que sí que os voy a decir es que tengáis un poco claro dónde está cada tecnología la hormosir la nofiltración ultra, micro y filtración de partículas filtros de arena ¿ok? pensar que la la nofiltración no solo interviene el tamaño del poro ¿eh? o sea no penséis que es es que tiene un poro muy pequeñito no interviene factores de difusión etcétera etcétera o sea no lo metéis en el mismo saco cuando comparéis la nofiltración y la filtración convencional me parece bien pero la nofiltración y la hormosir separadla un poquillo ¿vale? bueno tratamientos que podemos encontrar tamizados físico-químicos decantación todo de depuración lo mismo exactamente igual ¿vale? ahora vais a ver un montón de fotografías lo voy a pasar bastante rápido porque es que no cambia prácticamente nada y lo que son lechos filtrantes así que voy a explicaros un par de conceptos importantes para desolación y luego ya veremos sistemas de ultrafiltración cómo se aplicarían a día de hoy en desolación bueno lo que son tervas y demás todo esto son rejas tamices etcétera etcétera lo vais a encontrar en las plantas desoladoras en la zona de la captación ¿vale? cuando tengamos una planta que es de un terciario agua superficial pues se puede tener muchos tipos de enrejados y cuando es una planta de agua de mar pues generalmente en la cántara de captación donde hemos llevado el agua hemos tenido el agua de la captación pues ahí podemos poner algún tipo de screen algún tronín screen rotativo o algo así que nos dé un primer corte para sobre todo para evitar partículas muy grandes sobre todo más para proteger equipos de bombeos que lo que es la propia planta ¿vale? entonces es lo de siempre el sistema los sistemas que ya habéis visto en muchísimas ocasiones con la salvedad de que pensar que cuando hablemos de agua de mar es agua muy corrosiva con lo cual todos estos elementos son muy caros porque tenemos que utilizar ateros inoxidables cosas por el estilo siempre que podamos ir un plástico vale pero esto suele ser de acero con lo cual la única diferencia va a ser básicamente esa que estamos utilizando elementos para depuración pero con otros materiales desarenado desgrasado vale para aguas superficiales aguas cargadas lo de siempre tenemos nuestro tanquecito con nuestras rasquetas la bomba desfocionada de fondo igual que en una depuradora en una planta de agua de mar esto no lo vais a ver no solemos tener ningún tipo de contaminante en una agua de mar a un kilómetro medio de la costa que necesite esto cuando vayamos a una planta desfocionada que sea mejor en una agua superficial pues sí que puede ser o un terciario vale entonces siempre también pensar que este tipo de tratamientos previos pues bueno lo puede vivir en una planta desfocionada pero en una planta de agua de mar ya son un poquito más raros luego cuando digo fisicoquímicos básicamente son las cámaras de coagulación infreculación que lo veremos luego en la parte de los químicos sobre todo los relativos que vamos a dosificar y básicamente es sabemos que hay partículas que son los coloides con una carga negativa que bueno tener carga negativa tienen repulsos entre ellos con lo cual es complicado que formen agregados y eliminados por sedimentación por gravedad añadimos un relativo coagulante en una agitación rápida conseguimos desestabilizar los coloides se forman tenemos en este caso evitamos las fuerzas de repulsión se forman agregados y se pueden eliminar más fácilmente con una sedimentación posterior entonces coagulación y floculación lo de siempre una cámara de agitación rápida con coagulante y luego tenemos una cámara de agitación lenta con floculante donde esos agregados que ya se han empezado a formar ayudamos a que formen agregados todavía mayores con ciertos comportamientos orgánicos de cadena larga lo de siempre coagulación y floculación que tampoco tiene mucha más historia ya lo comenté en la parte de los químicos pero sí que hay que tener mucho cuidado en la desolación con el uso excesivo del coagulante y de floculante son químicos que no van nada bien con las membranas y con los filtros de cartucho que ahora también os explicaré lo que es son unos tipos de reactivos que nos pueden ayudar pero también nos pueden dar muchos problemas porque tienen la tendencia de generar algún tipo de compuestos que luego llegan a la membrana sin ponerse perniciosos o pueden ser problemáticos lo que más se utiliza en desolación es el cloruroférrico y el sulfato de alumina sobre todo el cloruroférrico todo esto lo veremos cuando hablemos de los químicos y bueno también comentaros que lo que es la coagulación y floculación dependiendo de cómo sea la filtración en algunos casos se puede llegar a hacer incluso sobre los filtros dosifico el coagulante y en lugar de hacer luego una sedimentación o algo por decir en un decantador lamenal se oye un filtro y elimino los agregados la mayoría de fabricantes de ultrafiltración a día de hoy te piden unos requerimientos mínimos de coagulante te dicen vale yo tengo este sistema estas membranas y quiero que estés dosificando entre 0,5 y 2 ppm de cloruro férrico y te lo ponen como requerimiento como requisición a su sistema entonces cuando hablemos de ultrafiltración casi siempre por no decir siempre va a haber una dosificación mínima de coagulante no floculante solo coagulante antes de la ultrafiltración no habrá cámara de coagulación no habrá cámara de floculación pero sí que habrá una pequeña dosificación antes de las membranas vale y también mucho cuidado con eso han habido plantas que han tenido ultrafiltración se ha dosificado mucho coagulante y se han cargado las membranas con lo cual ya os digo es un producto que se usa pero es importante no usarlo demasiado ¿el floculante también es mal para la membrana o solo coagulante? los dos pero el floculante es peor el floculante sí que se usa muy muy poco por no decirte nada el coagulante cuando os hablo de la ultrafiltración lo que te exigen es coagulante el floculante por ejemplo en la planta israel directamente no tenemos ¿por qué? por lo que hemos visto porque así consigues que se puedan formar mejores agregados y entonces la membrana ultrafiltración nos elimina más fácilmente entonces también ellos no se pillan los dedos te dicen bueno como tampoco es exactamente que hago aunque tengamos analíticas y demás te dicen es un mínimo estoy hablando de 0,5 ppm o 2 ppm como mucho y también te garantizan un consumo máximo lo que pasa es que pensar que los coagulantes por ejemplo el cloruro férrico si yo digo voy a dosificar 20 ppm del cloruro férrico voy a tener problemas con hierro brutales y además que eso lo voy a ver cuando luego vaya a la planta de fluentes voy a ver que todo el vertido está rojo del hierro entonces es muy probable que si me pasa con el coagulante las membranas luego funcionen bastante peor y el floculante también por el tema por cómo es el compuesto en sí también es muy malo para las membranas entonces ya te digo es muy raro que veas una planta es la otra que use el floculante puede ser que la usen ya lo digo cuando es un tipo de aguas más cargadas pero un agua de mar claro seguro que no ¿vale? entonces este reactivo dime has dicho que bueno que no tenemos cámara de floculación y coagulación en ultrafiltración no en línea sí claro o sea cuando os comentaba esto os comentaba que por ejemplo las plantas de águilas dosificamos coagulante y digamos que lo que es tenemos una pequeña cámara de coagulación agitación rápida una floculación que no estamos usando y luego lo que es la sedimentación posterior la hacemos sobre los filtros ¿vale? y en la planta de Israel tenemos tenemos una otra filtración directamente en línea que se fija el coagulante en la tubería ¿y le da tiempo al coagulante a funcionar sin el tiempo? realmente no va a funcionar demasiado bien ¿vale? ¿va a funcionar lo necesario como para que ya claro ahí está o sea no es no es el funcionamiento óptimo para un coagulante no tiene una agitación rápida como una cámara de coagulación etcétera pero le damos un tiempo suficiente como para que haga algo de efecto es como cuando hablaremos también de hipoclorito hipoclorito a la día de hoy cuando lo usamos en agua de mar no funciona todo lo bien que podría funcionar pero preferimos que funcione así a tener que modificar el agua para que funcione mejor ¿vale? entonces yo digo que son un poquito son cosas de soluciones que se han viendo con las plantas y también pensar que el tema del coagulante con otra filtración al ser un requerimiento del suministrador de la misma otra filtración también suele ser para ellos cubrir garantías es fácil decir porque luego dicen hostia y si luego resulta que el agua va más cargada menos cargada lo que sea ¿vale? bueno otro tipo de sistemas como puede ser decantación o flotación son iguales que en lo que es la depuración y lo que sí que vais a ver bastante cuando hablamos de decantación en desoladar se dan decantadores en lamelares que es lo más óptimo para utilizar el espacio y lo que vais a encontrar casi siempre a día de hoy en las plantas de agua de mar los decantadores los vais a encontrar en las plantas de fluentes las plantas de fluentes va a ser generalmente un fisico químico donde estemos dosificando el correspondiente coagulante y aquí sí que tenemos floculante porque esto es una depuradora en sí luego una decantación y luego una parte de fangos pero que es el proceso de la olmosis de la desolación es muy muy raro que encontréis algún tipo de decantadores sí que es cierto que en los flotadores hay algunas plantas que saben que tienen algún tipo de partícula que se puede enviar por flotación entonces es posible que previo a los filtros hagan unos flotadores es una cosa que puede ser algo más entre comillas que lo podéis ver en alguna planta es la otra por ejemplo la planta de Barcelona si no recuerdo mal tenía un sistema parecido o bueno tenía una especie de filtro que podía funcionar como flotador ¿vale? bueno ya llegamos a lo que es la filtración que la filtración es igual que habéis visto en depuración son filtros exactamente iguales lo que pasa es que se va a intentar utilizar distintos materiales combinados con un mismo filtro ¿por qué? pues bueno básicamente esto viene a que la filtración se puede diferenciar a varios tipos de filtración filtración en superficie que al final es tenemos una barrera fina entre comillas que va a actuar como medio filtrante y cuando esa barrera fina se colmate hay que lavar el filtro ya nos estamos filtrando en condiciones entonces ¿qué vamos a meter dentro de la filtración en superficie? bueno todos aquellos que sean soportes delgados como pueden ser filtros de precapas rugillas discos que luego veremos un poquito más adelante y supuestamente los filtros convencionales a los que estamos todos acostumbrados este tipo de instalaciones pues son filtros en profundidad donde tenemos a lo mejor un metro y medio dos metros de material filtrante y todo ese espesor está filtrando ¿qué pasa? si yo únicamente utilizo un material filtrante por ejemplo tengo un filtro que solo tenga arena lo que puede llegar a pasar es que las partículas más densas y más pensadas se me queden abajo con lo cual tengo arriba una capa más fina el tamaño de los agujeros que estoy creando que está creando en esta capa es más pequeño esto se va a colmatar mucho antes y no estoy utilizando el filtro en su profundidad en su totalidad con lo cual tengo un filtro de dos metros por ejemplo y solo la capa delgada de encima es la que está filtrando entonces esto es lo que se quiere evitar cuando hacemos filtros en los que combinamos distintos materiales queremos optimizar la filtración entonces para evitar esto lo que hacemos es utilizar varios materiales combinando características entre ellos de forma que por ejemplo en este caso tenemos granate que es más denso y con granos más pequeños con lo cual siempre se me va a ir al fondo cuando llegue la limpieza siempre se me va a quedar cuando se organice en el fondo del filtro luego tendríamos una capa de arena un poquito más grande el tamaño del grano y un poquito menos denso y finalmente la antracita entonces ese tipo de filtros es el que se suele buscar en una planta desaladora que sean filtros más optimizados que podamos tener una filtración en profundidad real ¿qué os vais a encontrar en una instalación desaladora? pues bueno o un filtro o una etapa de filtración con algo parecido a esto o a lo mejor varias etapas de filtración es muy común acordaros la foto que hemos visto al principio de la planta de águilas que tengamos una primera etapa de filtración por gravedad por ejemplo y después tengamos una segunda etapa de filtración por presión con lo cual haríamos una primera etapa con una filtración más grosera y una siguiente etapa con una filtración con un tamaño de partícula más pequeño ¿vale? como que estamos haciendo varias etapas y estamos intentando optimizar ese tratamiento físico de las membranas es muy importante que la filtración lo que hayamos elegido o el proceso que utilicemos para que el agua llegue lo más limpia posible a las membranas sea lo más óptimo posible con lo cual ya os digo que la gran mayoría de plantas que vais a ver tienen dos etapas de filtración ¿vale? eso os queda más o menos claro entonces en esas dos etapas vamos a combinar materiales de forma que combinando el tamaño del grano que al final es el tamaño del paso la densidad y demás consigamos dos etapas que combinemos los materiales y optimicemos mucho la eliminación de esas partículas ¿vale? bueno yo básicamente os he puesto un ejemplo y os he incluido aquí lo que son las características que tendría el material filtrante que estamos utilizando por ejemplo un lecho tricapa como el que os he puesto en la transparencia anterior entonces aquí os he puesto los parámetros los que tenéis que fijar si alguna vez tenéis que diseñar una filtración y queréis saber cómo es el material filtrante pues tenéis que fijaros sobre todo en estos tres parámetros la galmometría va a dar un poco una idea del tamaño del grano del grano del material filtrante ¿vale? luego tenemos el coeficiente de uniformidad que nos va a decir cómo uniforme es si yo tengo una tonelada de arena este coeficiente de uniformidad me va a decir si esa tonelada son todos los granos más o menos del mismo tamaño o hay muy distintos hay muchos granos diferentes evidentemente yo quiero que mi material sea lo más uniforme posible con lo cual siempre vamos a exigir que este coeficiente esté por debajo de 1,5 más o menos y luego con la densidad no hace falta que os explique lo que es si os fijáis este el hecho que os he puesto de ejemplo antes a ver esto no es que sea así matemáticamente pero más o menos para elegirlo pensar que el tamaño de los granos el límite inferior de la capa que está más arriba más o menos coincide con el límite superior de la capa que va por debajo de forma que es lógico lo que queremos es que más o menos los materiales cuando yo vaya a hacer una limpieza luego no se mezcle mucho entre ellos por la densidad supuestamente ya se van a quedar organizados pero si ayudo con el tamaño de la partícula mucho mejor entonces siempre intentar aquí por ejemplo veis que no es exacto 0,6 0,4 pero que siempre que elijamos los materiales intentemos ponerlos ordenados la definición de lo que es talla efectiva y demás os lo he dejado aquí se entiende bastante bien la talla efectiva no deja de ser una referencia al tamaño del grano y el coeficiente de uniformidad lo acabamos de ver pero bueno aquí os he dejado una transparencia donde se puede ver como realmente como se mide que es cogiendo una serie de mallas se hace pasar la materia por las mallas esas mallas están taradas con tamaño de paso y dependiendo del porcentaje de paso que nos permita pues nos dan los parámetros como he visto antes pero bueno eso ya es teoría que realmente no nos ayuda demasiado y bueno ahora os he puesto una serie de transparencias para que veáis algunas particulares constructivas de lo que son los filtros entonces los filtros abiertos filtros por gravedad entiendo que todos sabéis lo que son tenemos una especie de depósito una piscina llena de arena el agua cae en perpendicular aquí tenemos el hecho filtrante y aquí tendríamos lo que es el agua ya filtrada no sé si habéis visto imagino que sí lo que son los soportes cuando digo soportes es los elementos que nos permiten que pase el agua y no pase la arena eso lo habéis visto en las depuradoras ¿habéis visto una especie de crepina que son como huevos fritos? ¿os suena? a ver si veis un segundillo a ver si es esto esto ¿lo habéis visto alguna vez? ¿no? pues mira esto es esto es una fotografía de un filtro a presión ¿vale? sabéis que tiene un falso fondo y el falso fondo está perforado y en cada uno de estos agujeros tenemos estos elementos esto de aquí lo que es la yema de huevo frito tendría una especie de ranuritas y por ahí puede pasar el agua pero no puede pasar la arena ¿vale? entonces cuando decimos los soportes crepinas me estoy refiriendo a esto ¿vale? entonces siempre que hay un filtro llegan un falso fondo que permita pasar el agua y que no permita pasar la arena entonces cuando hablamos de filtros abiertos los hay con crepinas pero hay unos tipos de falsos fondos varias marcas comerciales en este momento se llama Leopold o en su vida se llamaba la marca y no deja de ser una estructura como esta tener aquí una parte porosa aquí está ya la arena de forma que el agua puede pasar a través de esta capa y la arena se quedaría encima entonces cuando hablamos de soporte de filtros hablamos de esto ¿vale? digo para que cuando alguien nos lo comente que os suene y que tengáis claro a qué nos estamos refiriendo entonces bueno lo que son los filtros por gravedad aquí os he dejado una fotografía del filtro de águilas básicamente este tenía la peculiaridad de que muy alegremente cuando diseñamos la planta y cuando diseñamos la instalación al principio pues dijimos ¿para qué hacer yo sé 40 filtros o plantear cuántos filtros pudiendo hacer 20? pues perfecto pues 20 filtros muy grandes cojnudo ¿qué pasó? que luego nos dimos cuenta de que el filtro que habíamos previsto en un principio que si no recuerdo mal tenía 12 metros de ancho por 17 de largo nadie lo había hecho jamás era un filtro muy grande con lo cual teníamos un problema bastante grave de repartir el áurico no sabíamos si realmente una solución como la que tenéis ahí arriba con un vertedero cayendo el agua se me iba a distribuir por todo el filtro porque ya sabéis que hay ciertos manuales como los manuales de Gremont y demás que hay ciertos filtros un poco estandarizados en dimensiones entonces hicimos un estudio hidráulico e intentamos calcular o adaptar el filtro a ver si podemos conseguir el reparto más optimizado posible entonces instalamos aquí una serie de tuberías de forma que el agua entra por aquí y luego caía en cascada por ahí fuera entonces la verdad es que ha funcionado bastante bien menos mal con lo cual estábamos bastante contentos con el funcionamiento de este tipo de filtros como el agua va bastante lenta la verdad es que funcionan muy muy bien aquí os he puesto otra configuración este es un típico filtro de Gremont donde tiene un canal central y luego vierte hacia los lados pero bueno los filtros abiertos dependiendo estos son detalles os lo cuento para que sepáis un poquito como son los filtros y como se pueden llegar a controlar dependiendo de como vaya a ser control del filtro pues nos vamos a enterar de que está sucio por el nivel o por el caudal lo más normal de pensar si la arena se ensucia el nivel del agua por encima va a aumentar dependiendo de como lo hagamos el control del filtro podemos cambiar eso pero bueno básicamente pensar que pueden ser o de nivel constante o de nivel variable si el nivel es constante reglaremos con una válvula de salida pero no quiero que entremos en eso porque al final nos complicaríamos demasiado no, no, si, si cuando digo arena lo digo para generalizar pero ahí estamos usando arena en tracita por ejemplo siempre que os hable de filtros en desalación siempre estoy dando por el hecho que son por lo menos dos materiales a no ser que sea ya sabéis una salobre o algo que sea muy sencillito pero todas las plantas de agua de mar van a tener varias etapas combinando materiales o una etapa a lo mejor con dos o tres materiales bueno los filtros presurizados este tipo de filtros en calderería también los conocéis para aplicaciones con menos caudal pues hombre se puede usar en vertical porque ocupa menos espacio y está bien y para plantas grandes con mucho caudal pues tendríamos en horizontal entonces es básicamente la misma idea lo que pasa es que aquí el agua va a presión entonces ¿cómo nos damos cuenta de que el filtro está sucio? una diferencia de presión la diferencia de presión entre la salida y la entrada nos va a decir cuando el filtro está sucio y cuando tenemos que lavar pero básicamente es lo mismo ¿ok? lo único que tenemos que tener cuidado es que la filtración a presión por ejemplo a día de hoy no es un problema pero cuando empezamos a hacer cuando empezó todo el programa el programa agua aquí en España pensaba que en el mismo año se había una licitación la planta de Torrevieja la planta de Águilas y un par más no sé si la López bueno coincidieron en el tiempo varias y luego se adjudicaron y la construcción también coincidió en el tiempo la obra civil de los filtros abiertos es obra civil es hormigón estos son calderería estos son talleres entonces en ese momento particular pues todos los talleres de España estaban colapsados porque todas las ingenierías estaban desoladoras y creamos filtros presurizados de calderería entonces hacer un filtro de estos no se hace en un día y si al final hay cinco talleres en toda España pues estaban hasta arriba con lo cual era un problema los filtros porque tenías que considerar que tenía un plazo de entrega mejor de yo no sé año o año y medio entonces si tienes que entregar la planta en en dos años pues hostia tienes que correr bastante ¿vale? entonces simplemente eso tienen diferencias constructivas y el modo de funcionamiento lo que es la diferencia de visión que os he comentado y luego el soporte igual que antes veíamos que teníamos ese soporte especial aquí siempre es un falso fondo perforado y pondremos las crepinas que os he comentado antes ¿vale? aquí os he dejado algunas fotografías del filtro de Aguilas cuando lo estábamos construyendo para que veáis más o menos como era antes de cubrirlo y como quedó al final y bueno básicamente eso es lo que ya hemos comentado antes para ver si un filtro está sucio cuando es en un filtro abierto lo haremos generalmente por nivel y cuando es un filtro presurizado por diferencia de presión y luego ya sabéis que todos los filtros tienen que tener una serie de válvulas que nos permitan hacer los lavados os han hablado también del filtro que hay que lavarlo y demás ¿no? entonces siempre tenéis un frontal de válvulas de forma que podamos hacer un lavado a contracorriente y luego un aclarado posterior que el agua entra en el mismo sentido que entra el agua normal y luego va a desagüe con lo cual siempre tenemos que tener un juego de válvulas que nos permitan hacer todo eso entonces bueno ya os podéis imaginar que cuando tenemos una filtración y el filtro está colmatado pues tenemos que lavar el filtro entonces para lavar el filtro hay que dejar una secuencia más o menos típica porque aquí cada maestrillo tiene su librillo o sea cada operador de planta va a decir pues yo cojo y le bajo el nivel dos centímetros o yo le meto aire a tanta velocidad o yo le meto tal entonces más o menos esto es un procedimiento estándar que suele hacer una buena limpieza pero depende de tu ensuciamiento depende del filtro lo puedes cambiar entonces bueno que suelo hacer pues se deshace un poquito el nivel de agua luego se sube inyectar aire después aire con agua en la velocidad un poquito más baja y luego solo agua con una velocidad alta esto es importante porque cuando hagamos el diseño sí que quiero que diseñéis o al menos sepáis como se diseñan las bombas de lavado del filtro es una cosa que siempre se obvia pero cuando estamos haciendo filtros muy grandes a lo mejor tienes que diseñar una bomba que te tenga una velocidad de 35 metros a la hora y tu filtro tiene una superficie de 200 metros cuadrados es una bomba importante entonces simplemente que sepáis que los filtros hay que limpiarlos y hay que diseñar equipos para tal fin entonces bueno ahí os he puesto un ejemplillo muy clarito donde está el filtro de funcionamiento y el filtro en contralavado esto entiendo que lo tenéis claro no no hay mucha bueno un pequeño matiz de lo que es el agua de limpieza en las plantas de agua de mar ya os podéis imaginar ya hemos hablado antes que la salmuera el rechazo es agua con mayor salinidad pero es agua muy buena en cuanto a solida en suspensión con lo cual ¿qué uso para limpiar? salmuera los filtros limpiamos con salmuera utilizamos el agua de salmuera para hacer cualquier tipo de lavado contra lavado de los filtros luego hacemos un aclarado y vamos arrastrando esa agua que hemos utilizado de forma que no queda ningún resto de salinidad que además no puede llegar a quedar y así estamos optimizando la planta no estamos utilizando agua buena entre comillas porque al final un agua que ya hemos captado y la hemos pasado por unos filtros esa agua cuesta dinero la hemos bombeado la hemos filtrado entonces cogemos agua rechazo que es una agua en la que no vamos a hacer nada y lo usamos para limpiar los filtros ¿vale? bueno aquí os he dejado básicamente los parámetros de diseño que utilizaremos para cuando hagamos el diseño de los filtros cuando hagamos el cálculo que básicamente diseñar un filtro es tan sencillo como fijar una velocidad de filtración no tiene más historia divido el caudal por la velocidad tengo área se acabó entonces si sabéis estos parámetros podéis diseñar las filtraciones ya veréis que cuando hagamos el diseño de la planta desoladora los cálculos en sí son muy sencillos son divisiones multiplicaciones no hay nada raro lo único es que hay tres o cuatro parámetros que tenéis que decidir vosotros y que tenéis que saber el rango ya está no tiene mucho más entonces al final es una serie de cosillas que luego la experiencia te van ayudando pues mira esto así vas poniendo los parámetros pero a priori es muy sencillito entonces cuando hablemos de filtraciones pues por gravedad la velocidad para plantas desoladoras suele estar en torno a 8 o 10 metros a la hora y cuando hablo de filtros presurizados pues entre 15 y 18 esto es un rango aproximado que nos puede ayudar a elegir este parámetro evidentemente si a lo mejor yo solo tengo una etapa de filtración pues a lo mejor voy a una velocidad un poquito más lenta si tengo una doble etapa pues igual la primera voy un poquito más lenta y la segunda un poquito más rápida porque ya viene agua filtrada entonces ya depende un poco de cómo queramos jugar nosotros y cómo queramos enfocarlo pero que el rango es ese para otro tipo de aplicaciones podemos hacer otros rangos distintos y además preparamos para plantas desoladoras eso es lo que vamos a utilizar siempre para el diseño entonces esta diapositiva es importante cuando vayan a hacer un cálculo tener claro ese rango y luego esto es una cosa que tampoco suele utilizarse ni suele verse en ningún sitio y son las gráficas de los materiales filtrantes entonces los suministradores de arena entre aceita etcétera etcétera ese tipo de grafiquitas que te dicen la expansión del lecho en función de la velocidad de contralavado entonces ¿cómo voy a diseñar yo la bomba de contralavado? pues bueno voy a fijar una expansión del lecho entre 15 y 20% no es nada muy fijo y con esto voy a irme a cortar con la recta del material que yo tengo aquí tenéis el tamaño del material ¿vale? si eso es por ejemplo el tracita este es el tamaño del grano 0,8-1,6 1,4-2,5 pues que yo tengo esta vale me denlo aquí corto y bajo y esta es la velocidad de contralavado es muy importante esta gráfica porque si yo no si no diseño bien el contralavado no voy a lavar bien el filtro entonces yo os comento que esto es una cosa ya muy particular que no suele verse demasiado yo la idea que tengo de estas clases es que veáis lo que os hace falta si un día trabajáis en el mundo del agua y en la desolación con lo cual si algún día os vais a una ingeniería o sea donde sea que vayáis y os preguntan por algo de desolación y os habría de aceptar es lo que vais a ver aquí ni más ni menos no hay otra cosa sabemos que sea no es que esto es teoría y luego tal no es rollo cuando vas a la universidad te cuentan a lo mejor a veces unas cosas que dices hostia está muy bien pero lo que es la aplicación lógica o la aplicación práctica no la acabo de ver vale bueno y ahora ya algunas consideraciones antes de pasar un poquito con la autoafiltración y es básicamente material de construcción que lo que son los filtros presurizados van a ser de lo diré se pueden ser suelen ser en acero al carbono con un recubrimiento de goma interior y hay algunos que se han empezado a hacer o se querían hacer en poliéster en PRFV poliéster reforzado con fibra de vidrio en ahí las pusimos dos de forma experimental hay que ver cómo funciona pero a día de hoy los que vais a encontrar son de acero al carbono vale con ese recubrimiento interior y luego ya básicamente vamos a empezar a ver otro tipo de filtraciones ya un poquito más rápido simplemente vamos a ver fotografías y ya os quiero hablar un poquito de la autoafiltración más que nada porque también el tiempo me está comiendo un poquito dime los de gravedad son de de obra civil generalmente hormigón no, pero si es material a las arenas o material filtrante ah no, no, no es lo mismo lo que es el material filtrante lo que digamos que para distinguir que material filtrante utilizo te fijas más en el número de etapas si yo tengo una etapa de filtración o si tengo dos etapas de filtración vale, puedo combinar más pero lo que es el material la arena es la misma exactamente igual la diferencia es de la velocidad de filtración la velocidad de filtración y el sistema sí vale, o sea prestaciones pequeñas es más normal tener filtros presurizados porque a lo mejor lo pones en vertical es más pequeño o tal o sea depende un poco de cómo quieras hacer la planta la planta de aire por ejemplo que ya la veréis cuando veamos el ejemplo luego tenía 20 filtros abiertos y 44 cerrados o sea presurizados entonces vas jugando también tener un filtro presurizado conlleva tener un bombeo previo un filtro por gravedad tú puedes bombear una cota y luego a partir de ahí por pizométrica todo por gravedad filtro de presión tienes que tener una bomba antes vale o sea depende del sistema ¿cuál es el objetivo? porque la material es el mismo dos etapas es conseguir mediante dos etapas una mejor filtración o sea al lugar de tener solo una etapa de filtración a una velocidad muy lenta que digo bueno si de ahí no me sale bien el agua ya la liado ya van las membranas entonces si no me fío digo bueno pongo una etapa a una velocidad más o menos lenta y luego pongo una etapa un poquito más rápida para ya asegurarme que el agua sale perfecta ¿vale? una buena pregunta dime ¿y esas dos etapas siempre suele ser una por gravedad y otra por presión? no tiene por qué depende es que eso ya depende de cómo se estén caminando o sea cómo quieres tú encauzar el proyecto depende por ejemplo lo que te comentaba imagínate que llega un momento que no tienes posibilidad física de conseguir filtros presurizados va a ser una por gravedad o a lo mejor estás en un país que el hormigón es muy caro o al revés o muy barato y dices hostia me conviene mejor hacer dos etapas por gravedad o porque tu línea piezoométrica te permite hacer dos por gravedad o sea es que eso ya depende de la instalación ¿vale? de hecho también se podría estudiar desde el punto de vista energético que es más ventajoso ¿vale? entonces pues bueno te puedes llegar a hay muy poquita diferencia pero sí se puede llegar a optimizar también por ejemplo tú piensas que si tienes una planta que te permite hacer un bombeo desde la cántara y desde ahí pasar dos etapas de filtración presurizada mejor que poner la veda ¿sabes lo que quiero decir? no me refiero que que vas a o sea si tú haces una filtración por gravedad vas a romper carga entonces yo tengo que romper carga y luego tengo que volver a bombear si yo puedo evitar romper carga coño pues mejor me estoy evitando cosas pero que ya depende de la instalación eso ya son cosas que van a depender más de cómo vaya a ser tu planta por así decirlo cómo vayas a diseñar las operaciones unitarias o los bombeos que lo que es la filtración la filtración va a funcionar igual ¿vale? y luego la filtración presurizada te permite ir un poquito más rápido ¿vale? ¿qué tasas que tienes en brava? los filtros a presión tú piensa que la pérdida de carga en un filtro a presión más o menos va a estar en torno a un bar más o menos entonces van a trabajar más presión pero que la pérdida de carga en el filtro va a ser un bar o más o menos esa presión suele limpiarse ya entonces lo que os comentaba todas las configuraciones tienen pros y contras lo que os acabo de comentar si yo pongo dos filtraciones presurizadas en serie voy a tener el problema de que yo voy a tener un bombeo al principio que tiene que tener una presión elevada para superar primera etapa segunda etapa y lo que yo le pida después que todavía no lo hemos visto porque después del filtro tengo que tener presión ¿qué pasa? que dice bueno vale esto lo puedo hacer no tengo el problema la bomba me puede dar presión de que yo le pida pero el acero al carbono del filtro va a ser más caro porque al estar a mayor presión tiene más espesor entonces lo que digo hay que cada planta hay que estudiar los detalles paso a paso ver qué interesa más ¿vale? bueno filtros de anillas son filtros que no tienen hasta hace yo que sé yo creo que hace unos años los pasaban muy rápidos ahora los comento un poquito más ¿por qué? porque lo podéis encontrar casi siempre cuando tengamos una ultrafiltración antes de la ultrafiltración tenemos filtro de anillas o sea esto es ir pensando que los suministros de membranas como que se van protegiendo o sea yo tengo una membrana de osmosis le pongo una ultrafiltración delante y el de la ultrafiltración te dice vale yo te pongo una ultrafiltración para proteger la osmosis pero necesito que proteja la membrana de ultrafiltración y ponemos los filtros de anillas ¿ok? entonces un poco ir de menos a más de estos filtros yo había visto bastante instalaciones de campos de golf y demás muy muy sencillitos que no deja de ser pues un eje hay una serie de anillas y por ahí estamos filtrando el agua que les llega entonces cuando hay que hacer un contralabado lo que se hace es se invierte el flujo esto sería una operación normal filtramos y el agua pasaría por aquí cuando voy a hacer cuando están sucios se intercambia lo que son los flujos de agua de forma que tengo agua que entra por dentro del eje separa las anillas y elimina la suciedad estos son elementos muy sencillos aquí os he puesto si no me acuerdo mal los filtros que tenemos en la planta de Israel tenemos 15 módulos tenemos toso y uno de setas vale y es bastante sencillo este es el colector de aporte y aquí tenemos una entrada tenemos tres válvulas esto es una entrada y esto va a drenaje y luego en otra parte tenemos lo que es el colector de salida entonces cuando el filtro está sucio únicamente he intercambiado las válvulas cierro la válvula de alimentación álvula de drenaje y el flujo que tengo a otro lado que está presurizado cambia el sentido y sale por aquí sale por el eje expande las anillas y lo limpio entonces son sistemas muy sencillitos y se ponen para proteger a la otra filtración que es esto que tengo aquí detrás entonces a día de hoy son importantes porque porque bueno porque lo vamos a ver siempre que tengamos una otra filtración filtros de cartuchos la microfiltración también muy importantes y supongo que sonarán ¿os suena? ¿o no suena? ¿sí? ¿sí o no? vale filtros de cartuchos en todas las plantas desoladoras yo creo que con excepción de las últimas que están construyéndose estos últimos años hay filtros de cartuchos digamos que era una última protección a las membranas es decir si todo lo demás ha ido mal esto me retiene la suciedad o las partículas o los sólidos de suspensión de hecho hay plantas a día de hoy como la que tenemos en Australia que tenemos ultra filtración que tiene un tamaño de corte o un poder de corte una filtración mucho mejor que esto y luego tenemos filtros de cartuchos ¿vale? pero básicamente porque el diseñador no se fiaba decía a ver no me fío de lo que me dice de la ultra filtración pongo esto sí o sí entonces siempre y tenemos filtros seguro ¿vale? si hay filtros sí o sí vais a tener filtros de cartuchos siempre hay este tipo de elementos que no dejan de ser unas carcasas que pueden ser en acero o en plástico en PFV y dentro de la carcasa hay una serie de cartuchos de poliopileno bobinado son como hilos donde se va reteniendo toda aquella suciedad que puede llegar a las membranas esto no se limpia ¿vale? esto es un consumible es decir yo estoy produciendo estoy desalando agua tal esto se va ensuciando igual que los filtros de presión me aumenta la diferencia de presión y cuando tengo una diferencia de presión muy grande es que esto se ha conmatado entonces tengo que abrir el filtro y cambiar los cartuchos ¿ok? pero esto no se limpia entonces en las plantas saladas donde tenemos cartuchos un síntoma de que la planta no funciona bien es que esté cambiando esto cada dos por tres esto es una cosa que debería de cambiar pues que te diría te debería de cambiarlo pues a lo mejor cada seis meses o cada cuatro meses algo por el estilo si cada mes y medio cada dos meses estoy cambiando mal vamos ¿vale? entonces básicamente acordaros de eso el filtro de cartuchos no es un material que vayamos a limpiar sino que es un material que es un consumible y vamos a ir cambiando en cuanto a disposición y a materiales y demás ya os he comentado como es el cartucho y a configuraciones se pueden hacer en horizontal o en vertical y materiales pues bueno desde PRFV acero inoxidable acero al carbono puedes encontrar varios materiales siempre y cuando se utilicen o sea siempre estos tres porque son aptos para la corrosión producida por el agua además pero bueno aquí os he puesto ambas fotografías y aquí también os he puesto exactamente igual que los filtros el parámetro de diseño la velocidad para diseñarlos es también por velocidad y luego también tenemos que saber el área de cada cartucho es un dato cuando hagamos un diseño por ejemplo que lo daré yo yo diré pues si cada cartucho tiene un área de tanto ¿vale? eso es muy sencillo es comercialmente cada suministrado de cartuchos tiene unos modelos con una área determinada y ya está y algunas consideraciones que tenemos que tener pues básicamente es que cuando tengamos que cambiar los cartuchos no queremos que sea un infierno para el operador con lo cual hay que pensar que se pueden hacer muy grandes pero hay que proveerlos de ciertos mecanismos para abrir la tapa y poder cambiarlos y hacer plataformas tal que nos encontremos un filtro que diga hostia que de puta madre pero tengo a tres metros y tengo que cambiar los cartuchos ¿vale? entonces esas cosillas son cosas que no vamos a entrar pero que habría que tener cuidado a la hora de diseñarlos bueno aquí es un poco lo que ya os he ido comentando y ahora es os voy a contar un poco lo que es la otra filtración otra filtración entiendo que sabéis lo que es es una tecnología por membranas exactamente igual que puede ser una membrana de hormosis en cuanto a configuración pueden ser como la de hormosis es decir que pueden ser un arrediamiento y básicamente lo que estamos consiguiendo es aplicando una presión tras membrana obtener un flujo de permeado y un flujo de concentrado ¿problema de la otra filtración? bueno aparte de lo que es las generalidades que esto yo creo que está bueno todo lo de siempre viendo tamaño de paso yo aquí os he puesto esta tabla donde más o menos os distingo entre varias tecnologías de membranas para que la tengáis como referencia ya os comentaba que la hormosis y la una filtración realmente no nos podemos fijar en el tamaño del poro también también otros fenómenos de transporte difusión y demás cuando hablo del tamaño del poro sí que podemos entrar en la ultrafiltración y cuando veáis aquí la presión evidentemente cuando hablo de la hormosis si veis esta diferencia tan grande es porque no tiene nada que ver desalar agua de mar con desalar agua salobre ya mañana veremos cómo influye en la presión pero bueno lo que quiero que os quede claro es que la ultrafiltración es una tecnología que sí que va a funcionar o sí que le vamos a pedir un tamaño de corte muy pequeño y en este caso lo estamos usando para obtener un agua de muy buena calidad hacia la hormosis entonces pensar que las membranas de ultrafiltración y microfiltración las vamos a utilizar siempre para obtener agua apta o calidad suficiente hacia la membrana de hormosis inversa las membranas de la hormosis ya voy a comentar aunque son muy delicadas las miras y se rompen le llega un poquito de cloro y se rompen le llega un poquito de sucesivamente biológico hay una membrana las membranas de ultrafiltración las puedes lavar un montón de veces hacer contralavados etcétera y son robustas y te lo van a aguantar con lo cual por eso las estamos utilizando antes de la hormosis bueno os decía que no me gustaba a mí en otra situación la hormosis no sé si lo sabéis o no pero la membrana de hormosis inversa a día de hoy es estándar tú tienes varios suministradores varios fabricantes 4 o 5 está Dow está Toray está Drenautix alguno más pero la membrana es igual mide lo mismo y el diámetro es totalmente igual y la configuración es la misma es un arroyamiento de espiral una membrana con el mismo material etcétera con lo cual el sistema está muy estandarizado si yo llego un día y digo bueno me hago una planta y le compro las membranas a yo qué sé a Toray y luego resulta que la planta es un desastre y no funciona pues a unas malas puedo cambiar las membranas tendré que luego adaptar alguna bomba tal no sé cuánto no es tan sencillo pero bueno a unas malas puedo cambiar las membranas el problema que siempre ha tenido la ultrafiltración y que a día de hoy todavía tiene parece que ya están encauzándose pero todavía tiene es que hay mil configuraciones distintas entonces cada suministrador te llega diciendo que su membrana es la mejor que este sistema funciona así o sí el resto no valen para nada cómprame a mí ¿qué pasa? que te estás casando al suministrador estás ligado al suministrador con lo cual si el sistema de ultrafiltración no funciona está liado pues no puedes cambiar las membranas tienes que cambiar todo el sistema te cambia la presión del que estás utilizando te cambiarán todas las tuberías toda la distribución todo entonces aquí os he puesto distintos factores que pueden servir para distinguir membranas entonces podemos tener membranas distintas dependiendo de la química dependiendo del tamaño del poro en función de la configuración en función de la creación del flujo en función del montaje hay un montón de cosas que nos pueden cambiar el tipo de membrana de hecho lo más visual es el lo diré el tipo de el tipo de membranas la configuración por ejemplo tenemos las capilares las membranas planas que se han usado antes en MBR la configuración en espiral que es igual que una membrana de osmosis esa es la típica membrana de osmosis inversa o la configuración por ejemplo tubular con lo cual hay muchas membranas y este es un poco abocado a eso hay un poco decir bueno pues hago la configuración con yo que sé con la membrana de neutralización de Mencore y luego no me funciona no pues tengo un problema a día de hoy parece que la membrana capilar es la que más está orientándose al uso que estamos viendo ahora a lo que es el tratamiento previo de la olmosis está utilizando esta membrana pero también parece que ya sea un poco por guasa pero hay de los principales suministradores hay unos suministradores que el flujo del agua va de dentro a fuera y otros que va de fuera a dentro entonces ¿cuál es mejor? claro evidentemente según a quien le preguntes o sea si a mí me preguntáis ¿por qué elegimos en Israel la que va de dentro a fuera? digo que son la hostia son muy buenas tal pero bueno porque se ha decidido esa pero si hablamos con el suministrador que suministra una membrana distinta de fuera a dentro nos va a dar su motivo por el cual es mejor entonces habría de que sepáis que tenemos varias alternativas pero sí que es cierto que está empezando a a proliferar este tipo de membrana y luego también la membrana en arrollamiento como la de osmosis ¿vale? siempre hablamos que el flujo puede ser pues bueno de dentro a fuera o de fuera a dentro en lo que son las capilares esto es como las captaciones tenemos aquí una tablita que nos puede orientar cuando es mejor un tipo de de membrana u otro tampoco nos va a servir de gran cosa ya os digo yo que eso cuando vayamos a hacer una planta que vayamos a estudiar el sistema tenemos que ver realmente que nos conviene que podemos incorporar a nuestro sistema y realmente como podemos implantarlo con la con la parte de la hormosis entonces esas cosas que tenemos que estudiar particularmente lo que sí que es que ahora voy a intentar es generalizarnos un poco como suelen ser los sistemas que nos vamos a encontrar en una planta desalada de la ultrafiltración el sistema en sí el tipo de membrana va a ser distinta pero a día de hoy nos vamos a encontrar sistemas como este son sistemas a presión que suele decirse básicamente vamos a tener el agua de alimentación la vamos a bombear a través de el prescreen que ponen aquí es el filtro de anillas o el filtro de mallas que hemos visto antes y luego tenemos la ultrafiltración de forma que es como un filtro presurizado le meto agua a presión y obtenemos el agua filtrada que ya va a la hormosis ¿bien? había otro tipo de sistemas que era coger una bomba y en lugar de impulsar contra la membrana estaríamos aspirando a la parte de permeado entonces esto no se utiliza en desalación hay alguna planta construida con este tipo de sistemas y funcionan bastante mal entonces a día de hoy todas las plantas con ultrafiltración están siguiendo esto que yo sepa bueno tenemos construidas en Australia PER1 y PER2 en Londres también se ha construido una ultrafiltración y la de Israel también creo que va a ser la planta más grande con ultrafiltración a nivel mundial a día de hoy entonces ya os digo es una tecnología que parece que está muy bien parece que ha funcionado bastante bien pero no hay una referencia de decir esta planta funciona 10 años y funciona perfectamente lo que también nos permite este tipo de plantas es trabajar en línea lo que comentamos antes los filtros abiertos bombeo el agua y si pongo un filtro abierto tengo que romper carga tengo que a partir de ahí el agua ya me va por gravedad y tengo que hacer un rebombeo del agua esto me permite directamente cojo bombeo del agua filtro de anillas ultrafiltración holmosis todo en línea presurizado ¿vale? con lo cual en el papel está de puta madre el papel es muy sencillo es bastante más intuitivo de seguir la pieza métrica no se me complica pero claro luego también cuando tengas un problema igual es más complicado resolver porque al tener todo en línea si una pieza te falla te falla todo ¿vale? entonces tened un poco en cuenta que la ultrafiltración a día de hoy está enfocada de ese modo ¿vale? bueno este sería un sistema típico de ultrafiltración que vamos a encontrar en una planta desaladora lo que ya os he comentado volvemos con ultrafiltro de anillas ultrafiltración y luego tenemos la olmosis ¿por qué os pongo esto? porque la ultrafiltración como ya hemos comentado antes sí que es una de las que soporta muchas limpiezas y además las tenemos que limpiar muy a menudo ¿vale? tenemos que limpiarla tiene varios tipos de lavado va a tener primero un contralavado que es un backwash que simplemente es coger agua invertir el flujo y hacer un lavado ya está luego tengo ese mismo backwash con producto químico que se llama CEB ¿vale? chemical enhanced backwash que es esto de aquí bueno básicamente es la misma bomba de contralavado le estoy dosificando algún tipo de producto químico es el hipoclorito sosa o ácido en función de que me haga falta y hago el mismo contralavado pero con el producto químico ¿vale? y luego ya tengo otro tipo de lavado que es el cleaning place el CIP que es igual que el del armosis ya lo veremos que este sí que es un lavado más en profundidad con un químico es decir el lavado con el backwash el contralavado y el CEB son lavados que se hacen habitualmente todos los días a lo mejor el 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 CEB con químicos hace una vez al día en el módulo y a lo mejor el backwash pues no sé una vez cada hora por ejemplo o cada dos horas continuamente están entrando en contralavado esto ya se haría pues si no va bien la membrana a lo mejor que a tres meses se hace un lavado con químicos en profundidad ¿vale? entonces pensar que en continuo estamos siempre haciendo lavado de las membranas con lo cual yo el almosis no puedo decirle que produzca venga produce ahora más ahora menos ahora más ahora menos aquí en lo que es el agua filtrada esto tiene que ser constante yo aquí tengo una demanda para el almosis y esto yo no lo puedo cambiar con lo cual aquí tengo cierta conversión aquí pierdo algo de agua con los filtros pasa igual los filtros también tengo que lavar lo que pasa es que con los filtros estoy usando salmura en este caso ¿vale? pero pensar que siempre que diseñemos un sistema tenemos que tener el agua filtrada y parte de ese agua a un depósito y de aquí estamos usando el agua ya filtrada para lavar entonces esto tenemos aquí una válvula de control que nos permitirá que el flujo siempre sea constante ¿vale? entonces son sistemas discontinuos que hacemos que funcionen en continuo ¿vale? bueno aquí está el sistema un poquito más bonito pero vamos a dejar ser lo mismo que ya acabamos de ver y esto es lo que os he comentado de los lavados para que veáis un poquillo lo que pasaría en un módulo de ultrafiltración esta es la presión transmembrana que es lo que hemos lo que hemos explicado antes que es lo que nos sirve lo que va a producir la filtración entonces cuando la presión transmembrana va aumentando llega un punto en que hacemos o se requiere donde todos estos puntos estamos haciendo backwash ¿vale? cuando llegue un momento donde tengamos que hacer un CB bajará un poquillo y cuando ya haya aumentado demasiado haríamos un kilimplase ¿ok? ¿el de acuerdo de la membrana de ultrafiltración tiene que ser agua ya filtrada no posee...? si es agua filtrada se podría hacer también con salmueras si es por lo que lo pregunto lo que pasa es que generalmente los sistemas suelen ser mucho más sencillo hacerlo así en la misma tubería que sale de agua filtrada haces una derivación y ahí haces con esa agua filtras porque o sea con esa agua lavas porque luego esta misma agua haces el vertido pero realmente no consigue gran cosa usando la salmueras como es tan en continuo sería más complicado para la instalación entonces a día de hoy se hace con agua filtrada bueno esto sería bueno aquí se os deja algunas transparencias de cómo podría ser la limpieza y tal y esto sería más o menos lo que es la ultrafiltración aplicada a la instalación en agua de mar ¿tenéis alguna budilla con esto? la ultrafiltración os lo digo más que nada porque es importante que sepáis que existe que está empleándose porque yo creo que en los grandes proyectos de aquí en adelante si no pasa nada se va a aplicar siempre ultrafiltración casi siempre más que nada porque ahora cuando veáis algún ejemplo vais a ver más claro puede tener algún inconveniente como lo que os he comentado que sería un suministrador tal pero a día de hoy por ejemplo los suministradores de hormosis ya empiezan a hacer tándem con suministradores de ultrafiltración entonces por ejemplo Dow Chemical tiene membrana de hormosis y membrana de ultrafiltración entonces claro cuando tú a él o sea le vas a comprar las membranas te ofrecen el pack te dicen bueno yo si me compro la ultrafiltración y me compras la la hormosis te garantizo el conjunto ¿vale? porque imaginaos que yo a una planta le compro a hidronautis por poner un nombre la ultrafiltración y a Dow la hormosis si luego no funciona vamos me jugaría me jugaría más de una cosa en que se van a echar los leones unos a los otros van a decir no esto no funciona porque la ultrafiltración no funciona bien y viceversa pero claro ya empiezan a hacer esos packs para garantizar el conjunto entonces por ejemplo Toray que es fabricante de membrana de hormosis también ha hecho un tándem con Penter que es fabricante de membrana ultrafiltración entonces también te ofrecen cierta garantía conjunta entonces ya os comento que a día de hoy parece que ese es un poco el camino de las nuevas plantas desaladoras ¿vale? o sea esas grandes plantas con filtraciones que tenemos aquí en España como que ya no se van mucho en el futuro bueno entonces aquí básicamente en cuanto a parámetros de diseño no os he puesto nada tan claro como la filtración porque no existe depende del suministrador como ya os he comentado antes sí que es cierto que hay una serie de flujos específicos que cuando mañana hablemos de la hormosis os explicaré un poquito mejor lo que son que sí que hay un rango más o menos establecido y más o menos sabemos una vez que ya has hecho un par de plantas probablemente tienes que moverte pero no es nada tan fijo como lo que hemos visto antes es decir entre 10 y 12 es un poquito más variable ¿vale? que el sistema tiene un poco sus particularidades bueno lo que es inconvenientes y demás es todo lo que hemos estado hablando sobre todo para mí lo que más lo que más duda me genera es el tipo de que hay tantas configuraciones aquí os he puesto fotografías y fabricantes pues si algún día estéis aburridos queréis ver los que hay los podéis chequear aquí tenéis fotos tenéis fabricantes y tenéis distintas configuraciones pero aún no voy a entrar demasiado en eso simplemente que sepáis que las filtraciones a presión son a día de hoy las que se están utilizando en desolación ¿vale? que sean módulos parecidos a estos y bueno ahora lo que vamos a hacer lo que os quiero remarcar para un poco acabar ya por hoy que ya está bien tenemos aquí un buen ratillo es algunas consideraciones sobre los tratamientos físicos para que os quede un poco claro lo que hemos visto los conceptos que tenemos que tener claros y que sepáis un poco centraros en lo importante ¿vale? cuando llegamos al diseño vais a ver que es súper sencillo es hacer tres números es más importante que tengáis en la cabeza el concepto de las filtraciones que otra cosa consideraciones el tema del espacio ¿por qué la ultrafiltración no gana mucho terreno a los filtros? esta es la planta de águilas que antes habéis visto ya construida esto era la planta cuando empezamos a hacer el diseño o el modelo interdimensiones que hicimos entonces lo que ya habéis visto antes todo esto es la filtración es una barbaridad de superficie esto es más coste en cuanto a parcela con lo cual eso ya es más coste para el proyecto evidentemente es un coste muy grande en lo que es construcción obra civil caldería etc entonces hace cinco años hace siete años si tú hacías el estudio económico o mirabas cuánto valía todo esto hacías el presupuesto y lo comparabas con la ultrafiltración la ultrafiltración era más cara aunque era mucho menos superficie era más cara ¿por qué? porque la ultrafiltración costaba una pasta costaba cada membrana pues ya no me acuerdo no sé si eran 3.000 euros cada membrana bueno una barbaridad cuando la del musis cuesta 300 más o menos os hablo hace siete años con lo cual no salía las cuentas decía bueno vale me ahorro superficie pero es que voy a palmar aquí por todas partes y encima la tecnología estuviera asegurada a lo largo del tiempo la ultrafiltración ha bajado muchísimo el precio y además los sumis ultrafiltradores han querido entrar en el mercado ya no solo que he bajado el precio sino que te dejo la membrana a este precio porque quiero entrar en el mercado y quiero que la desfibración vaya introduciendo su ultrafiltración entonces a día de hoy es muy normal que veamos plantas con ultrafiltración por eso porque reducimos espacio se pueden hacer sistemas en línea y económicamente ahora si que haces una comparativa entre filtraciones y ultrafiltración sí que puede estar a la par incluso ultrafiltración puede ser más económica pero a pesar que hace años la situación no era como ahora evidentemente lo mejor para ver un tratamiento físico funciona o no funciona es hacer un pilotaje pilotaje es hacer tan sencillo como hacer una planta pilotito de nada una planta pequeñita y probar si funciona o no funciona y yo sinceramente no entiendo como no se hace mucho más porque si te vas a gastar 200 millones de euros en una planta como esta que te costará hacerte una planta pequeñita antes y probar que va a funcionar y que no pero por desgracia no se hace tanto como debería y también por supuesto hay que faltar una buena campaña de la granítica de agua de aporte para saber que te vas a encontrar y luego ya básicamente bueno aquí se ha comentado con los residuos y es lo que hemos visto antes de fluentes ahora todas las plantas de salado tienen que tener una depuradora donde llevemos los residuos de los filtros y los residuos propios de la limpieza química las plantas de fluentes no tienen mucha más historia es una plantita depuradora convencional lo que pasa es que sabemos que los materiales van a ser para agua de mar simplemente o sea una centrífuga de una planta de salado de una planta de fluente de una planta de salado te va a costar un ojo de la cara porque es una centrífuga en superduples ya está pero por lo demás es una centrífuga normal conmigo y bueno básicamente aquí os he dejado la definición del SDI que eso si quieres echarle un vistazo es un parámetro que se utiliza bastante en hormosis y con el cual los fabricantes de membranas nos van a exigir garantías es un parámetro que básicamente nos va a medir cómo de bien funciona el tratamiento físico lo que pasa es que es un parámetro que es empírico y no está muy claro si realmente es significativo o no entonces es aplicada esta ecuacióncilla básicamente es coger agua en una tubería de agua filtrada y ver qué tiempo se tarda en llenar una probeta ¿vale? es un aparatillo con una misma milipor donde hacemos pasar el agua otra vez y vemos el tiempo que tardamos en llenar la probeta pues de medio litro ¿vale? luego a los 15 minutos se repite y vemos qué tiempo tardamos en llenar el mismo volumen y aplicando esta ecuación tenemos el SDI y nos da un valor entonces ese valor tiene que estar por debajo de un parámetro para que fabricante de membrana etcétera pero vamos ya os digo que a día de hoy se usa como índice para garantizar o para intentar garantizar el tratamiento físico pero es un parámetro que conlleva cierta duda en algunas ocasiones ¿vale? pero bueno lo he dejado porque es importante que lo conozcáis y aquí os he puesto algunas fotografías y ejemplos básicamente quiero porque está muy bien todo esto de hablar toda la teoría pero si no te entra por los ojos yo creo que no ves cómo es un filtro y cómo son las cosas esto por ejemplo es una foto algo así muy chula de un compañero que hizo que hizo en Águilas que le gusta mucha fotografía y es una panorámica de lo que son los filtros presurizados aquí lo que os comentaba teníamos 44 filtros presurizados y 20 filtros abiertos esto es una planta convencional de agua de mar muy típica de las que se hicieron aquí en España con el programa agua de Aquamed donde vais a encontrar filtros a casco porro porque la velocidad de filtración era muy baja era muy baja se pedía por pliego a ver se garantiza un agua muy buena pero yo creo que se podía haber aumentado un poquito más esa velocidad pero bueno se fija esa velocidad se diseñan las plantas entonces el área utilizada pues bueno era muy muy importante y bueno pues como otras plantas de agua de mar aquí lo que os comentaba teníamos la primera etapa de filtración donde combinábamos antracita y arena con distintas granulometrías y luego la segunda etapa era una etapa presurizada donde poníamos arena y granate ¿vale? entonces aquí estábamos jugando en dos etapas teníamos antracita y arena de unos tamaños un poquito mayores y luego llevamos a arena y granate de unos tamaños un poquito menores con lo cual tenemos una primera etapa más abierta por así decirlo y una segunda un poquito más restrictiva y la velocidad de filtración pues bueno de 6 y 7 y entre 9 en la segunda etapa que está por ejemplo si esta etapa se hubiera hecho una velocidad más normal como puede ser 15 o poner un número hubiéramos tenido casi la mitad de filtros y hubiera funcionado perfectamente a nuestro entender ¿vale? pero bueno hay veces que hay solas regliciones por por pliegos con el cliente y ya está esta nuestra planta de Australia que es la primera que hicimos con ultrafiltración nosotros quería poneros algunas fotillos esos son los filtros de mallas que hay antes de la ultrafiltración hay en tres dimensiones tenéis un poco cómo va toda la planta y esto es una foto pues bueno de toda la panorámica de la nave estos son los filtros previos a ultrafiltración y todos estos son los módulos de ultrafiltración a presión que os comentaba antes entonces pero bueno su instalación es que va todo en línea y es un poquito más sencillo para algunas cosas y luego ya estas son otras plantas más pequeñitas esta por ejemplo es una planta de la bahía de Alcudia que es un agua con captación mediante pozos con lo cual solo tenemos una etapa de filtración y es suficiente funciona perfectamente y luego ya bueno aquí se ha puesto sobre todo ejemplos para los que tengáis vosotros si os queréis consultar esta es una planta para los regantes con un agua de pozo con una de base de unidad y solo tiene una filtración de la presión bueno cuando digo solo tiene una filtración de la presión luego van siempre los cartuchos no lo digo porque lo doy por hecho pero siempre que os hable de filtración a presión luego siempre hay unos cartuchos y luego aquí os he dejado algunos otros ejemplos de agua por ejemplo agua de salario superficial sí que tendríamos ya cosas pues más específicas de tipo de plantas a lo mejor un tamizado una decantación tal porque la huella es una agua cargada les he comentado que cuando es agua de mar más o menos en cuanto a sólidos son todos muy parecidas cuando son aguas superficiales o aguas de una edad y demás entonces ya dependiendo de esto nos vamos a contar un montón más de cosas para conseguir que el agua llegue más o menos al final de la membrana por ejemplo aquí tenemos vallas autoolimpiantes siles silantracita cartuchos ultravioleta cuanto más cargada nos llega el agua mucho más tenemos que complicar también todo físico previa y bueno básicamente ya esto sería la parte del diseño que veremos mañana junto con los químicos y así que haríamos un ejemplo numérico de cómo calcular unos filtros un diseño para esta acción ¿Tienes alguna duda sobre los filtros? ¿Quiereis ver algo particular? Pues nada mañana nos vemos